Música Está muy guapo este instrumental, eh Muy buenas a todos chicos, que tal, como estáis Bienvenidos a todos una tarde más al super stream De tarde, ayer fue un desastre La madre que me parió Joder Y ahora no funciona el stream deck Tengo que cambiarme las escenas a mano Tengo que cambiarme las escenas A mano, chicos A mano Porque hoy no funciona el stream deck No sé por qué, no me he ni peinado Ni peinado Joder Que no tengo tiempo, joder Que no me oyes, ok Joder Dios Me cago en la puta que me parió No tengo tiempo para nada, macho Es un desastre, coño Hoy he tenido que contestar un montón de whatsapps que tenía atrasado Llevaba dos días sin abrir el whatsapp Llevaba dos días sin abrirlo, tío Porque estoy hasta la polla de cosas Ayer tuve que estar Ayer a las 5 de la mañana me tuve que poner a hacer stream En la cuenta secundaria para probar movidas Porque ahora no me iba el OBS, tío Y se me caía el OBS Se me reseteaba solo y no sé qué Aún no sé si me va a funcionar hoy No lo sé O sea, lo he reseteado, lo he reabierto Perdón, lo he reinstalado Lo he vuelto a configurar otra vez todo Bueno, un percal de cojones O sea, y a ver si ahora pues decide funcionar A lo mejor funciona bien ahora O a lo mejor no Yo es que ya no sé ni qué Ni qué hacer, tío Es que no, no lo sé No sé Y encima he tenido una noche de mierda Porque me he despertado otra vez Tengo un problema No sé si es de gases O no sé de qué cojones es Pero me duele muchísimo, tío La zona de muy, muy abajo del estómago Me da como un No sé, unos pinchazos Pero no sé Un dolor Que no sé de qué cojones es Y me despierta por la noche, tío Y me tengo que levantar Y no sé qué coño es, tío También Es que estoy lleno de movidas, tío Estoy súper estresado Por eso últimamente no estoy streameando Seis días a la semana Porque eso es de puto desequilibrado mental Porque no tienes tiempo para nada, tío Es una mierda Es horrible, de verdad O sea Últimamente estoy viviendo una vida desastrosa Desastrosa En todo su... Joder, no he ni bajado la basura, tío Llevo ahí con la basura cinco días, tío En la puta puerta de casa Y ni la he bajado, tío Porque es que, joder Es de verdad un desfase Y hoy Hoy tenemos que acabarnos el Far Cry, by the way Porque tendremos que acabarlo, digo yo ¿O qué? Tengo una noticia muy buena Que no sé si va a salir adelante Una noticia muy buena En cuanto al rap Me han propuesto Me han propuesto Bueno, ya sabéis que no tengo demasiado rap Por aquí en el... Creo que voy a sacar un tema de rap Este viernes o sábado Un tema antiguo De los míos de rap, ¿vale? Mañana a lo mejor pongo un tuit Y lo miramos, ¿vale? Porque, joder Tengo que sacar toda la música, tío Que os he prometido que la iba a sacar Saqué un tema en febrero Y no he vuelto a sacar ninguno más Así que tengo que seguirlos sacando Tengo que sacar todos los temas de rap Porque ya os dije que los voy a sacar De verdad A lo largo de este año Uno al mes O uno cada dos meses Lo voy a sacar, ¿vale? Eh... Eso para empezar De cuando era chaval De hace diez años Diez años justos, además El tema que voy a sacar El fin de semana, creo Va... Es de hace diez años Justos Diez años No es una broma, ¿eh? Diez años Eh... Desde... Es de 2011 ¿Vale? Y... Me han hecho una propuesta Muy chula No os la voy a decir Porque no puedo likear nada Pero... Pero es una propuesta de rap Con algo... Con gente muy, muy tocha Y que... Y que además son gente A la que yo... A la que yo escucho Y a la que respeto Desde hace muchos años y tal Y que puede que salga algo guapo De ahí Así que... Lo veréis en las próximas semanas Eh... Alguna cosa que creo que os va a gustar A la peña y tal Que escucha rap de por aquí Ya sabéis que yo no tengo mucho... O sea... Ya sabéis que escucho rap Desde que soy muy chaval Joder Y que... Eh... Es algo que... Que va conmigo Y que va a ir toda mi vida Yo el rap es algo que... Que voy a llevar al... Que voy a caminar a su lado Toda mi vida Ya lo sé Porque es mi género musical favorito Desde hace diez años ¿Vale? Desde hace más de diez años Y... Eh... De vez en cuando Haré alguna cosa De este estilo De este... Del rap Porque... Tampoco quiero convertir mi... Mi stream En... En... En rap Porque el rap es una parte de mi vida Pero no es toda mi vida ¿No? Yo al fin y al cabo aquí Lo que me gusta es hacer Entretenimiento Y sé que... El rap a muchos de vosotros Suda la puta polla O sea... Así de claro Pero... Pero es cierto que joder tío Ahora que tengo la oportunidad De poder hacer alguna cosilla Con gente que... Que llevo escuchando mucho tiempo Pues coño Me gusta ¿Sabes? Porque es algo bonito Coño Para un tío Para un chaval que lleva Escuchando rap desde hace quince años Pues mola ¿Sabes? Porque al fin y al cabo joder Tengo treinta y llevo Escuchando rap desde los trece O así O sea que son diecisiete años Escuchando rap Es que no es una coña ¿Sabes? O sea que yo de rap español He escuchado mucho Y de rap americano también Pero sobre todo de rap español ¿No? Yo de rap español Contro bastante Y el... Y coño pues es ilusionante ¿No? Que haya... Que haya grupos hispanohablantes Que quieran contar conmigo Para sus movidas Me mola Me mola Como el detalle que tuvo Space Samurabi conmigo Que es un grupo Que respeto mucho Y que admiro mucho Y que me cae muy bien Y que espero verlos en Málaga Joder en Málaga Espero poder quedar con ellos Y poderlos conocer Coño a todos Con mi grupo Con mis colegas y tal Y... Y por supuesto Lo del Sicario Tío que es el mejor rapero En español de la historia Que me vayan a sacar en su disco Y tal Es algo muy bonito Y tal Así que... Espero que... Que la movida esta nueva Que vaya... Que va a haber Que espero que os guste Y espero que os la paséis bien Así que... No os la voy a desvelar ¿Eh? No os la voy a desvelar Porque no mola Pero... Pero bueno Ya veréis Si llega a suceder Eh... Os lo diré ¿Tupac o Biggie? Uf... Es muy difícil esa respuesta Yo para mí Tupac Pero... No... No... No creo que haya mucha diferencia Entre los dos Creo que los dos son Dos leyendas Y creo que los dos tienen bombas Pero a mí me gusta más El espíritu de Tupac ¿Sabes? Es como... ¿Qué prefieres? ¿A Messi o a Cristiano? Joder... A ver... Los dos son la polla ¿Sabes? O sea... Prefieras a quien prefieras Los dos son la puta polla Yo por ejemplo A mí me mola más Cristiano Como jugador Y como... Y como persona Me divierte más Cristiano Pero... Si soy objetivo Realmente Messi es el mejor ¿No? Pero... A mí me flipa Cristiano Me encanta la garra que tiene Los cojones que tiene Y me encanta lo... Lo... Lo cabronazo que es ¿Sabes? Me gusta mucho ese... Ese espíritu Ese estilo Entonces pues... Es eso Pues... Es una preferencia mía personal ¿Sabes? Pero si soy objetivo Pues... Probablemente Messi esté por encima ¿No? En su peak performance Messi está por encima ¿No? Pero... Es que en su peak performance Cristiano Es que es un animal también Entonces... Es difícil Es complicado Además Cristiano es más mayor Coño Que Messi Entonces pues bueno Tendríamos que compararlos también En la misma edad ¿No? Que sería el Cristiano de hace 3 años O... No sé cuántos años se sacan Pero un par de ellos ¿Sabes? Y eso también se nota En el fútbol Se nota mucho ¿No? Entonces pues bueno Es complicado ¡A mi madre el bicho! Es brutal Es brutal No, no No digáis grupos Ni nada De rap Ni nada Porque no voy a decir nada ¿Vale? Porque es algo que además No sé ni siquiera si va a pasar aún Os lo quiero comentar Porque me hace ilusión Coño Porque me llegan propuestas De este estilo Y me divierte Joder, me parece muy chulo Y también habrá alguna movida nueva De... De... Sponsor Pronto ¿Vale? Pronto va a haber alguna cosita Que creo que también os va a molar Y un sorteo Y un sorteo con la gente De Cooler Master Y de Asus Etcétera Tenemos un sorteo pendiente Que yo creo Que será Ehm... Yo creo que a lo largo de este mes No sé cuándo lo haremos Pero a lo largo de este mes Un sorteo guapo ¿Vale? Al que yo también meteré alguna cosita guapa ¡Han canjeado la taza! Eh... Os prometo que mañana miro toda la de las tazas ¡Eh! Mr. Lorzas Eh... Lo tengo... Lo tengo ahí En la fuente de actividades Mr. Lorzas Enhorabuena por la taza, tío Eh... No te preocupes que mañana Me voy a encargar Mañana tengo un día Mañana tengo un día de cojones Porque sabéis que día es mañana Mañana es viernes De fornicio Mañana tengo que quedar con muchas de vuestras madres Mañana es día De hacienda Mañana es día de oficina Día... Pero... Todos los viernes son día de oficina Pero el viernes Previo al fin de semana del 21 Es viernes de... ¿Os acordáis de lo que os había comentado el otro día Y que llevaba unos cuantos meses sin follar? ¡Pues voy a follar este finde! ¡Este finde! Voy a follar este finde Este finde toca Toca mandanga Saranana Bueno Eh... De vez en cuando toca Y... No me quedan más cojones Chicos Tengo que aguantar el tirón Tengo que aguantar el tiri Eh... Os diría... Os diría los números Pero no puedo Os prometo que Si me llegáis a pillar hace unos meses Os lo diría Pero es que Todo el mundo me aconseja Que no diga esas cosas Porque si no la gente Se enfada conmigo Tío Se enfadan conmigo Porque creen que lo hago para fanfarronear Cuando realmente en absoluto Tío Si yo no tengo nada que fanfarronear O sea ¿Qué cojones? Llevo siendo el mejor desde hace mucho tiempo ¿Qué coño voy a fanfarronear? ¿Sabes? O sea, no me jodas Y me lleva yendo un mazo bien Desde hace mazo tiempo No lo hago por fanfarronear Lo hago porque nadie os lo dice Tío Nunca... La peña le jode mazo Y es que entiendo por qué lo hacen Porque No lo hacen porque es prácticamente obligatorio No decirle a la gente lo bien que te va No... No es bueno No aporta No aporta Porque la gente se cree que lo digo por chulear Tío Y realmente lo digo porque sé que os gusta Porque sois morbosos ¿Sabes? Es porque os gusta conocer esos datos Porque nadie os los dice Y sé que os mola y que os divierte Yo lo hago solamente por eso Pero como hay peña que cree que es por fanfarronear o tal Bueno... A ver si te crees que tengo algo que fanfarronear Cuando realmente cualquiera que sepa un poco de Twitch Sabe el número Lo sabe porque ve los suscriptores que los tengo sacados O no los ve aquí O no los ves aquí abajo O sea... Cualquier tío que controla un poco de Twitch Ya lo sabe realmente Pero... Pero no sé, tío No lo puedo decir, tío Si no os lo diría Yo haría la declaración de la renta en directo La haría para que la viéseis Para que vieseis de dónde intento Intento sacar de todos lados Para desgrabar De todos lados Estoy mirando todo el rato facturas, tal Todo el rato Para intentar desgrabar, ¿sabes? Como un puto loco Es lo que hay, supongo Tío Secret Mortal Es que no puedo cambiar las escenas, tío Tengo que cambiarla aquí Porque no me va el tal Secret Mortal ¿Cuánto apostamos A que si has puesto esto Llevas pocos mensajes Y poco tiempo siguiéndome O eres cuenta nueva? ¿Quién apuesta? ¿Alguien quiere apostar algo? ¿Alguien quiere apostar algo? Que este tío O lleva pocos, mucho Muy pocos mensajes O es cuenta nueva O es... O lleva siguiéndome muy poco tiempo ¿Cuánto apostáis? O las tres cosas Pueden ser las tres cosas Del típico puto retrasado Puede ser, ¿eh? Puede ser Vamos a desvelarlo Secret Mortal Siguiéndome desde hace Dos semanas Cuatro mensajes Cuenta nueva De... Ah, no, no es cuenta nueva O sea, ha sido dos de tres Este solamente ha sido dos de tres Detrás de dos semanas Y todos los mensajes Insultando Y con homofobia Ay, Dios mío, Dios mío Lo que tengo que aguantar yo, macho Lo que tengo que aguantar yo Ay, Dios Ojalá, ojalá Ojalá algún día tengas la valentía De decírmelo a la cara, tío De verdad, ¿eh? Ojalá en algún evento Cuando estemos en gamers O algo así Esté en un grupo de gente O un grupo de amigos Y vengas a decírmelo a la cara A ver si eres tan valiente En persona A ver si... A ver si... A ver si algún día tienes cojones De... De ser tan gracioso Pero en persona A ver si... A ver si es verdad Tengo los mensajes de Instagram abiertos, ¿eh? Para todo el mundo, además Y... A ver si... A ver si eres tan valiente En persona, ¿eh? Pedazo de sapo Un saludo, crack El... Y lo que os estaba diciendo Me hace mucha ilusión, la verdad Que todos estos proyectos Vayan surgiendo A lo largo de... De... De mi trayectoria Y... Y me molaría mucho Poder hacer una declaración O tal Para que vieses un poco En lo que tengo que hacer Tengo que hacer malabares, yo En la declaración de la renta, macho Para intentar desgrabar a fuego, joder Y no pagarle tanto a esos hijos de puta ladrones Asquerosos No, no Es un desfase, tío Pues me tengo que pasar Una tarde entera Revisando un montón de facturas Tengo que leerme todos los putos correos de Twitch Hacer un montón de cálculos De... De... Cosas que me pagan Cosas que me dejan de pagar Que porcentaje tengo que desgrabar de esto De esto Luego tengo que enviárselo todo a mi gestora Y que ella haga todo el papeleo Y luego que me diga Si falta cualquier cosa Tal Bueno, es una rayada Esa parte del... Esa parte de ser autónomo Es la peor de todas La peor es Tener que hacerla... No la declaración en sí Ni lo que me quiten Es tenerla encima que hacer ¿Sabes? Porque claro, tengo que hacerla yo Porque soy yo El que tiene todas las facturas Y el que conoce todos los números Y el que conoce todas las inversiones Etcétera ¿Sabes? Entonces la tengo que hacer La tengo que hacer yo, tío Es una... Es una puta mierda La verdad Pero bueno No me quedan más cojones, tío Tienes que tener un gestor Ya tengo un gestor Pero esos cálculos No te los hace un gestor Los tienes que hacer tú ¿Sabes? O sea... A no ser que... Bueno, a ver Lo podría hacer mi gestor Si yo pusiese todas las facturas En un correo Que fuese del gestor ¿Sabes? O sea, la única forma que tendría de... De que... De que todo eso lo llevase directamente Mi gestoría Es que yo Los... Los correos con las facturas Llegasen a la gestoría directamente ¿No? Sería esa la solución Pero... Lo tengo que hacer yo Porque no... Múdate a Andorra Pero si esto no tiene nada que ver con Andorra ¿O qué te crees? Que en Andorra no tienes que hacer la declaración La única diferencia entre Andorra y España Es que en España Pues tienes que pagar más El doble Bueno, el doble no Pero... Pero prácticamente el doble Es la única diferencia Pero allí también tienes que hacer la declaración Y tienes que hacer tal ¿O qué te crees? ¿Se pueden enviar? Depende de la asesoría Yo ocurre en una Me imagino que sí Lo que pasa es que yo tengo que enviárselas ya dadas O sea, claro, sí Se las tengo que enviar Exacto, Macio Pero entonces el trabajo lo tengo que hacer yo ¿Sabes? Ellos lo tienen que tener allí Por si acaso Hacienda quiere cualquier dato ¿Sabes? Pues que ellos le digan Mira, aquí tengo la... La... Las cosas, tal Y se las presentan ¿Sabes? Pero realmente lo tengo que hacer yo Soy yo el que tiene que recopilar las facturas Soy yo el que tiene que hacer los sumatorios Soy yo el que tiene que hacer los cálculos de la luz Del agua Del gas De ver qué porcentajes tengo que meter No, los porcentajes que tengo que meter Los tienen que meter ellos Yo los propongo Yo propongo Todo lo que puedo meter Ellos deciden Qué cosas puedo... Pueden meter Y cuáles no ¿Sabes? Pero... Pero bueno Es lo que hay No me queda más cojones que hacerlo 864 euros Me toca pagar a mí de Hacienda Y como los voy a... Y como los voy a pagar Así que... Espero Elegrí Que metro Cuadrado Pero... ¿Qué cojones, tío? Es que mierda No me funciona lo del gato, tío No... Mierda Tengo que cambiar las escenas a mano ¿Qué coño has dicho aquí? 864 euros Me toca pagar a mí de Hacienda Y como los voy a pagar Así que... Espero Elegrí Que metro Cuadrado Es que... No sé qué coño has redactado Aquí Supongo que lo que quieres decir es Como los voy a pagar Espero elegir Que metro Cuadrado De carretera Quiero que lleve mi nombre Supongo que es Eso lo que quieres decir Pero la madre que os parió Es que veis como una patata Hijo de la gran puta Es que claro Yo como tengo que leer 10.000 mensajes cada día Joder, macho Me lo ponéis súper cuesta arriba Dios, esto de no tener El stream deck del gato Es una mierda Es que se ha bugueado El puto stream deck también Los del gato van a hacer algo bien A la primera Pregunto Ahora se ha bugueado El puto stream deck Joder Y no... Le doy a las escenas Y no cambia las escenas, tío Y no me pude poner a solucionarlo Antes de empezar el stream Porque no tenía tiempo, ¿sabes? O sea... Me cago en mis putos muertos, tío De verdad ¡Ja! 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 Joder, la gran perra A ver... ¿Qué había? Un chaval haciendo spam Vamos a ver de quién estaba haciendo spam ¿Qué estaba haciendo spam? ¿De su propio directo O estaba haciendo spam de otro directo? Ahora vamos a mirarlo O sea, estabas haciendo spam De tu propio directo Pero si no estás en directo O sea... ¿Cuál es el objetivo? Si no estás en directo O sea, si estuvieses en directo Lo entendería Pero... Pero si no estás ni siquiera en directo O sea... No... No... No hay nada que tengas que promocionar ¿Sabes? O sea... No tienes bots No tienes nada No hay ninguna información en tu canal O sea... ¿Para qué spameas tu canal Si tu canal no ha... No ha... Si no haces streaming en tu canal ¿Sabes? O sea... No entiendo Eh... Bueno... A lo mejor puede ser Que... Que ni siquiera hayas sabido configurar Que se te guarden los bots Eso puede ser A lo mejor Porque serás medio retrasado mental Que eso... Es muy probable Es muy probable que tu problema haya sido ese Bueno... It is what it is, guys Eh... Todavía no me ha llegado la... La invitación de Marbella Vice Avísame, por favor Que he perdido el teléfono No hay ningún problema Rasca 85 HD Eh... Ahora mismo me pongo en contacto con Ibai Y le digo que... Que mi hombre Rasca Tiene que estar en... En... Tiene que estar en Marbella Que no puede faltar Joder... O sea... Ahora mismo se lo comunico, eh No te preocupes Hablo ahora mismo con él Le meto ahora un MD, ¿vale? No... No te preocupes, Rasca Eh... Muchas gracias a Snowbirdi Eh... Gracias por el... Por el Prime Bienvenido Muchas gracias a Víctor Eh... A Víctor Joestar Grande Muchas gracias a Cositi Eh... Por los dos meses Gracias a Lordar... Lordarlex Gracias a Nico A Critics Eh... Muchas gracias por comprar una... Una taza A Fonso GTI Grande, tío Muchas gracias Muchas gracias a Keke A Kuroirtz A Kuro... A Kuro... Kuroris, perdón A Kiengi A Strix A Di... A Di Zevis Eh... Muchas gracias por los 19 meses Tío, grande Muchas gracias a Play Ronate A Verdugo A Verdugo A Valknut A Kike Portosín A Sergio A Saco A Juez Tony A Lorquehuogo Eh... A Lost Bullet A Kevin A El Furioso A Mailer A Zombie A Polonidas A Hoodie Tutix A George A Charlyx A Mario De Blas A Malcare A Javi Navarro A Frantoni A Adrián A Pacifier A Drix Y a JBX Y a Alberto GP8 Y a Adrián Grandes, chicos Y muchas gracias a Kekeemfamous Por los 500 bits Pregunta seria ¿Cómo funciona lo del roleo? Lo del roleo Quiere decir lo de Marbella Vice Yo no voy a hacer roleplay Ya os lo dije O sea, yo voy a hacer role Un role Porque voy a hacer un personaje Pero un role también lo hago en el WoW Es decir Voy a desarrollar un personaje Pero yo no voy a hacer roleplay Porque yo no sé hacer roleplay Para empezar O sea, yo no Además el servidor no es de roleplay Yo voy a hacer un role Es decir, voy a hacer un personaje Como tal O sea, voy a Pues a Desarrollar un personaje Sin más Pero que yo sepa roleplay Se le llama A cuando tú Desarrollas un personaje Efectivamente Pero lo desarrollas Con todas las características Del roleplay Es decir Con todos los barramelos Barraí Todas las gesticulaciones Todo Eso se llama roleplay Como concepto Que es desarrollar un personaje Con todas las características Que tiene un servidor de roleplay De GTA oficial Pero eso no es Marbella Vice Marbella Vice es Un servidor de rol En el que va a haber de todo Va a haber pruebas Va a haber movidas Y también va a haber gente Que haga roleplay puro Pero yo no voy a hacer eso Yo voy a desarrollar un personaje Simplemente Y voy a hacer el imbécil Básicamente O sea, yo Si queréis ver un stream De roleplay puro Seguramente Maximus Lo haga O seguramente Incluso Ibai Seguramente vaya a hacer Bastante más roleplay Que yo O Rubius O Rubius O la gente Así porque ellos Han hecho roleplay Mucho tiempo Pero yo no O sea, yo no tengo Ni puta idea Ni lo voy a hacer O sea, yo voy a hacer Un rol Y puede que en algún punto Haga roleplay Pero voy a hacer un rol Mi personaje Y lo voy a hacer Como me salga a mi de la polla Ya está Simplemente O sea, no es Nada más que eso No es nada más que eso Y todo eso empieza El domingo ¿Vale? El domingo este Empieza toda la movida Ahora ya lo puedo Liquear Porque ya se ha dicho Públicamente Ya no estoy Liqueando nada Os calmáis Y espero que vaya Muy bien Coño Yo estoy seguro De que va a ir muy bien De verdad Lo que no sé Es obviamente Cuanto tiempo Vamos a estar en el servidor Obviamente yo La primera semana Las primeras dos semanas Voy a estar bastante a tope Pero luego iremos viendo Como se desarrolla el servidor Las pruebas que hay Los eventos que hay Y en función de eso Y en función de lo animado que esté Decidiremos Porque tampoco quiero pasarme Dos meses jugando A GTA ¿Sabes? O sea Me gustaría también hacer Variety O puede Que a lo mejor Hagamos rol En GTA Con el personaje Que os voy a enseñar Pero También hagamos Variety De vez en cuando Es decir La primera semana O las dos primeras semanas Jugaremos prácticamente Solo a GTA Pero Puede que Más adelante Ya empecemos a hacer Otra vez Variety ¿Te vuelves roleplayer? No O sea Bueno Y si me volviese roleplayer No pasaría nada Pero Obviamente no es mi preferencia Pero no es mi preferencia Por gustos No es cuestión de que no me guste El roleplay A ver No me gusta Pero No es que No es que me parezca mal Porque yo veo roleplay O sea A mi me gusta verlo Lo que no me gusta Es tenerlo que aprender a hacer Ni hacerlo Pero a mi verlo Yo he visto muchas veces roleplay ¿Sabes? O sea No No me parece un Mal juego ¿Sabes? Me parece un juego que O sea Es un estilo de contenido Que está de puta madre Simplemente yo Por el estilo de público que tiene Y por el tipo de contenido que es No me ha apetecido nunca hacerlo ¿Sabes? Ni siquiera ahora me apetecía Yo ahora lo estoy haciendo por vosotros Os lo vuelvo a recordar Porque yo no Realmente no tenía muchas ganas De participar en el proyecto Pero habéis sido muy pesados Y el proyecto es muy grande Entonces He decidido que venga Voy a dar mi brazo a torcer Y lo voy a hacer ¿Sabes? Pero realmente no sé Ni siquiera si lo voy a hacer bien No creo que lo vaya a hacer muy bien De verdad Creo que estoy generando Unas expectativas Que probablemente no vaya a cumplir Porque os he dicho Que iba a ser un personaje de la polla Que creo que lo es Honestamente Pero no sé si voy a hacerlo bien Así que Pues veremos Tengo que hablar con Twitch además Pero es que no he tenido tiempo Ayer a las 2 de la mañana Me tuve que pasar 3 o 4 horas Volviendo a estructurar el OBS Y haciendo que funcionase Tuve que volver a hacerlo del micro El voice meter se me borró Ayer por la noche Y no tenía ningún perfil Tuve que montar otra vez El voice meter Entero Ayer por la noche Y hoy por la mañana Me levanto y no funciona El stream deck Y tengo que cambiar Las escenas a mano Tengo que cambiarlas a mano En el otro PC Es que no De verdad O sea No sé que está pasando Pero creo que El destino Me está diciendo Que deje de streamear Con dos PCs Creo que me lo está diciendo El destino O sea me lo está diciendo Me está diciendo Tío Esto me recuerda Hostia no os lo puedo decir No, no Es una mala comparación Porque no puedo decirosla Porque os Porque sería un spoiler De Lost Pero Porque la estoy volviendo a ver ahora Y entonces pues Me vienen muchas veces Referencias a la cabeza No, no, no No os voy a decir nada Porque es un spoiler Entonces no lo voy a decir Pero vamos Que es como Sería como Como si el destino Si me hubiese aparecido Me hubiese dicho Eh El tema del doble PC A la mierda Deja de streamear con doble PC O sea tal cual O sea no paran de surgirme Problemas, problemas, problemas Problemas De hecho este fin de semana Si tengo tiempo Es que este fin de semana No voy a tener tiempo Pero Para el próximo fin de semana Tampoco voy a tener tiempo Para el próximo fin de semana Tampoco voy a tener tiempo Pero para el próximo fin de semana Es decir Para el último fin de semana De abril Espero tener tiempo Y ya que se hayan Calmado un poco las cosas Y Y poder Hacer un par de pruebas Solamente con un PC Porque ahora Antes de Marbella No lo puedo hacer Porque si lo hago ahora Y la cago ¿Qué? Y no doy vuelto A lo que tenía ¿Qué? No puedo hacerlo ahora Entonces tendré que esperar ¿Sabes? Me caes mal ¿Qué puedo hacer? Pues irte del stream Y encontrar otro creador De contenido que te guste O sea Me fascina La capacidad De hacer el ridículo Que tenéis algunas personas Porque Os lo digo Porque Hacéis mucho el ridículo Dando vuestra opinión Negativa Acerca de algo Que no conocéis O sea Estoy seguro De que has visto Dos o tres clips míos Y que No te has aguantado De las ganas De tener que venir aquí Entonces es que Soy mucho mejor De lo que crees Si soy tan bueno Que hasta si no te ha gustado El contenido Has tenido la necesidad De tener que venir aquí Y tomarte la molestia Hacerte una cuenta En Twitch Para decirme esto Imagínate si soy bueno Haciendo mi trabajo Imagínate Tenéis que intentar Dejar de hacer el ridículo En internet No Es patético Cuando no te gusta algo Lo que haces es no consumirlo ¿Tú qué es lo que haces Cuando pruebas el helado De 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 vainilla De De vainilla Y no te gusta ¿Qué es lo que haces? Pues no tomar más helado De vainilla Pedazo de retrasado ¿Cuál es la ¿Qué otra solución hay? ¿De verdad vas a poner Veinte posts en Twitter Con vídeos Comiendo helado de vainilla Y poniendo caras raras? No No me gusta Tomar por el culo Ya está Pero a ti no es que no te gusta A ti te encanta Por eso estás aquí Dando tu opinión de mierda Nadie que no le guste algo Tiene Nadie que esté en su sano juicio Va a perder el tiempo Haciendo lo que tú acabas de hacer Nadie Nadie a quien no le guste algo Va a tener A tener la pérdida de tiempo Y la molestia De quedarse una cuenta en Twitch Solamente para venir aquí A decir que Tengo un problema Que es que no me gusta tu stream Como si a alguien le importase Que a ti no te guste este stream ¿Sabes? O que no te guste cualquier otro stream Cuéntaselo a quien le importe O sea Desde luego De aquí a nadie le importa O sea Imagínate Imagínate lo imbécil que eres De tomarte esa molestia Para hacer esa tontería Que es decir Bah pues no me gusta un stream Pues no Vengas Joder si no te gustan Los macarrones Pues no los comas Tío O sea Alguien te ha pedido Que comas macarrones A ti tu madre te pide Todos los días Que comas macarrones No Es decisión tuya Si quieres comer Si quieres comer Todos los macarrones Come Si no te los comas Es que Que problema hay O sea No entiendo Ni que fuese una obligación Ni que fuese Ni que fuese Que no te gusta El sabor O el tacto De Yo que se De la De la pasta de dientes Que te tienes que joder Y la tienes que usar igual Porque te tendrás que lavar Los dientes Pedazo de cerdo Pero no No en absoluto Es un puto stream ¿Sabes? Tengo que dar la opinión De que no me gusta Este stream Que es uno de los Miles y miles De streamers Que hay en España Tengo que dar la opinión De que este no me gusta Porque mi vida Es así de triste Tengo que venir A ir a su stream A decirle Oye que no me gusta Tu stream Bueno pues Dala Pero es un poco patético Que te tomes la molestia De hacer algo así Con alguien que no te gusta A mi hay muchos streamers Que no me gustan Me ves hablando de ellos No Porque no me gustan No veo su contenido Ni me importa lo que hagan Porque no me gusta Ese es el claro indicador De que algo no te gusta Que no le hagas caso Que no le prestes atención Que no digas nada de él Eso es el mejor indicador De que algo no te gusta ¿Entiendes? Si tú te tomas la molestia De ir detrás de él A decirle algo Tal Algo te gusta Porque nadie En su sano juicio Que no quiera algo Lo que hace es Buscar la atención De ese algo Que no le gusta Nadie Literalmente nadie Literalmente nadie No hay mayor desprecio Que no hacer a precio De verdad No hay mayor desprecio Si algo no te gusta Pasa de ello Que no hay mayor desprecio Como más daño me puedes hacer Es no viendo mi contenido Cada vez que tú haces Una crítica negativa Acerca de mi contenido Si la haces en directo Me das contenido Por lo tanto Me aportas Porque me estoy riendo de ti Y gano dinero por ello Por eso Naturalizar Acabo de regalar 20 subs Que ya lo he visto Y ahora te lo voy a agradecer O sea que me das contenido Me haces ganar aún más dinero Y más repercusión Y si lo haces en Twitter Voy a hacer una snowball Y me voy a volver a hacer viral Cuanto más retorcido sea el clip Mejor Más dinero voy a ganar Y más repercusión voy a ganar Lo mejor que puedes hacer Si algo no te gusta Es no hacerle ni puto caso No darle difusión No hablar de ello No tal Eso sí que me jode Ahí sí que me jodes Porque ahí pierdo repercusión Pierdo impacto Pierdo relevancia Ahí sí que me jodes Pero no Tú no es que no te guste A ti lo que te gusta Es la marcha A ti lo que te gusta Lo que te gusta Es que te follen la boca Eso es lo que te gusta Si no No vendrías aquí A que te de pa'l pelo Tú no entras No has entrado En este puticlub A mirar Tú has entrado En este puticlub A follar O a que te follen Más bien No has entrado a mirar No, no Si es fácil De reconocerlo Vamos O sea que no No te preocupes Naturalizar tío Grandísimo Muchas gracias tío Por los 20 sub regalados Que grande Joder Gracias por apoyar tanto este stream Te lo agradezco mucho Naturalizar que llevas aquí La puta hostia de tiempo En el wow Muchas gracias tío Espero que todo muy bien De verdad eh Gracias Gracias por apoyar este stream Te lo agradezco mucho de corazón Muchas gracias a Pablo Muchas gracias a Rasca85HD Grande Rasca Bienvenido a Marbella Vice Espero que todo muy bien Muchas gracias a Cepeling A Jimmy A Vdebexe A Shukimen A Kevin A Kevin A Kevin K8 Gaming A Kalipowo A Kranercius A Nos metemos unas lonchas Mi hombre Cocainómano Ha llegado Un saludo desde 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 Aluce Máquina Grande Muchas gracias hombre Muchas gracias a Ortix Por los 31 meses Que barbaridad de tiempo Muchas gracias tío Muchas gracias a Iván Trasorras Por el Prime Gracias a Jomedals Muchas gracias a KrishaOne Por los 300 bits Chequéate mis mensajes Si te apetece Me molaría saber Lo que pienso yo de ti Que soy un consumidor De tu contenido casual Que mire tus mensajes De historial Quieres decir Ahora los miro Muchas gracias también A Urolost A HsR Galin A Per Per Perra A Flifov A Alberto A Adrián A Kim Famous Por los de Por los 500 bits de antes Que creo que ya te había agradecido Como te llamabas El chico que tiró los 300 bits Se llamaba Un momento Cry Sha One Cry Sha One Así Creo que si Vale Ahora te leo No se si es malo o bueno Pero te leo No me importa Muchas gracias a Sergio Por los 5 subregados También Grandísimo Sergio Muchas gracias tío Sergio Sergio SC Perdón Muchas gracias tío Espero que te lo sigas pasando bien por aquí Bienvenido de nuevo Gracias Sergio Te lo agradezco mucho Vamos a ver Eres un maquina tío Desde Ay es que no puedo cambiar la escena aquí Hoy no voy a hacer mucho jazz chatting Sin cambiar escenas Ya os lo digo Porque hacer jazz chatting Sin tener el El este Es una mierda como un piano Vamos Porque no poder cambiar las escenas Con el stream deck Joder Tardo una puta hora Eres un maquina tío Desde que estás activo Mis colegas Que no juegan al wow Y saben Que yo si Me preguntan Que cojones Un RBG Y sigue sin quedarle claro Por cierto A mi me toca soltar Casi 1500 Por haber trabajado en Amazon Y haber cobrado el paro Después Y tener dos pagadores A mi también me pasaba en el Madrid Yo en el Madrid también tenía dos pagadores Cuando trabajaba aquí en Twitch Y es una putada Es una putada que te cagas Ehm Me pregunta Que cojones Es una RBG Una RBG Es una Rated Battleground Es decir Es un Juego competitivo De 10 jugadores Contra 10 jugadores En World of Warcraft Eso es lo que es una RBG Un sistema competitivo De 10 jugadores Contra 10 jugadores En World of Warcraft En el MMORPG Eso es una RBG Ehm Me voy a poner al final Al final A streamear Que es lo que más me molaría Pero en casa de mis padres No hay un ambiente tranquilo Y la internet no me da Para lo que tiene que dar De momento Gracias por darme Y a todos los que estamos aquí Momentos de risas Espero ser algún día Algo parecido a ti Y conseguirle sacar unas risas A la gente Ánimo con ello Pero No te ilusiones mucho Porque es muy probable Que no lo consigas Pero 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 mucho ánimo O sea Está bien que aspires A lo más alto Pero no No debes de No debes de empezar Con esos Con esos objetivos Porque es prácticamente imposible O sea Lo que Yo por lo menos Lo que te recomiendo No te lo digo en plan mal No te lo digo en plan borde Déjame argumentar Es que Ha sonado un poco más violento De lo que pensaba Y no No lo veas así Perdona Déjame explicarlo Ehm No debes de intentar Desde el principio Y intentar llegar a mi nivel Porque a mi nivel No vas a llegar Es muy probable Que no vayas a llegar Puede que llegues Existe una mínima posibilidad Pero Muy probablemente No lo vayas a hacer Lo que tienes que hacer O lo que yo te recomiendo Que hagas desde mi posición Es que Dando igual La cantidad de público A la que llegues O el impacto que tengas Que intentes hacer feliz A los demás Yo Es lo que hago Ehm Mi objetivo En la vida No era necesariamente Llegar hasta aquí Si lo era Pero no era un objetivo Que tuviese en principio El objetivo El objetivo que tienes que tener Al principio No es llegar a ser Lo que soy yo Es un objetivo Que tienes que tener Hacia el final A muy hiper largo plazo Pero que no debes Ni siquiera tenerlo Como objetivo al principio Porque te vas a frustrar O sea Lo único que te va a hacer Pensar en Rubius 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 Es darte frustración 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 No debes de tener ese objetivo Lo que tienes que tener Es el objetivo De ser la mejor versión De ti mismo Puede que eso Algún día Te llegue a estar A la altura de Rubius Pero no debes de empezar Con ese objetivo Porque ese objetivo No vas a llegar Te lo digo ya Te lo digo ya O sea que no No empieces con esos Con esas miras Yo tenía esas miras Pero tenía esas miras Tras un tiempo Yo Obviamente siempre tienes La mentalidad Si eres un competidor De intentar ser el mejor Pero no te puedes poner Una meta tan alta Al principio O sea No es un Quiero decir Ser el mejor está Genial Y es la polla Pero es muy frustrante Porque tardas muchísimo En llegar a Estar Ciertamente cerca de eso No es una meta Que tengas que tener Al principio Al principio La única meta Que tienes que tener Es Dejar satisfechos A los consumidores De tu contenido Esa es la única Meta que tienes que tener Que las 5 personas Que se pasen por tu stream Se queden contentas No tienes que intentar Pensar en Rubius 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 Porque te vas a volver loco Te vas a volver loco Eso ya vendrá Cuando tengas 500 viewers O cuando tengas 1000 viewers De momento Céntrate en que los 5 Que se pasen Se queden Eso es en lo que Te tienes que centrar No en Rubius Ni en mi Porque yo estoy a años luz De ti Y es muy probable Que nunca vayas a llegar A mi nivel Ni al de Rubius Ni al de nadie O sea Tú céntrate en lo poco Que tienes Porque pensar demasiado A lo grande Es muy frustrante Te va a hundir Porque te vas a creer Que todo el mundo Puede crecer O que crecer es gratis Y no No vas a crecer Probablemente no crezcas Es que siento ser tan brusco Pero es que es la realidad Tío No podéis ir con esa mentalidad De Quiero llegar a ser como tú Está bien O sea Me gusta Me gusta ese espíritu Pero no debes de tener Esa meta al principio Tío Porque no Tienes ninguna tabla Ni ningún Ni ninguna trayectoria Ni ningún nada Tú lo que tienes que empezar Es a intentar Hacer bien tu trabajo Tu hobby Más bien Que es intentar entretener Primero intenta entretener bien Luego ya irás viendo O sea La meta de llegar a ser el mejor Está muy bien Y es una muy buena actitud Pero no creo que sea una muy buena actitud Al principio Al principio lo que tienes que ver Es si te puedes dedicar a esto O sea Tú no quieres Tú no puedes empezar jugando al fútbol Diciendo Quiero ser Messi No Primero tienes que ver ¿Puedo ser jugador de fútbol? Sé jugar al fútbol Se me da bien Porque es que a lo mejor Se te da como una mierda ¿Sabes? O sea No puedes intentarse el mejor Hasta que sepas que esto más o menos Se te da bien Una vez se te dé bien Puedes aspirar a más Ahí sí Cuando ya lleves seis meses Creando contenido O un año Y no te hayas frustrado No te hayan mermado Las ganas de crear contenido Y veas que realmente Lo haces por pasión Por ganas Y que crees que puedes dar La mejor versión de ti mismo Ahí sí que puedes aspirar a ser yo Aunque tengas 100 viewers Puedes aspirar a ser yo Ahí es donde tienes que hacer el click No al principio Tú ahora no sabes Ni si sabes streamear Probablemente no sepas Probablemente tu steam Sea una puta mierda O sea No puedes estar aspirando a ser yo ¿Sabes? O sea Tienes que Las aspiraciones tienen que ir Adecuándose Al momento en el que estás Tienes que ir avanzando No 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 debes de tener una mentalidad De llegar a ser lo que soy yo Porque probablemente no vayas a llegar Probablemente no No vas a llegar ni de coña Lo siento decírtelo Es la realidad No Es muy difícil que lo vayas a llegar Ni a mí Ni a Rubios Ni a gente de mucho menos que yo Ni a gente de 5000 suscriptores Eso no llega a nadie prácticamente Eso no llega a prácticamente a nadie Siento no dispararte con florecitas Y con tal Seguro que vas a cualquier otro streamer de España Y te dice Sí Mucho ánimo Fuerza Eres el mejor No No lo eres Eh No Primero aprende a streamear Luego ya iremos viendo No le sabes dar cuatro patadas a un balón Y ya quieres ser Messi No Las cosas no funcionan así amigo O sea Te recomiendo que Porque si no te vas a llevar un ostión Vas a Vas a Vas a streamear un mes Vas a ver que no sube el contador de viewers Y lo vas a dejar ¿Por qué? Porque aspiras a ser yo En vez de a ser la mejor versión de ti mismo Me darás las gracias Por lo que te estoy diciendo Por este golpe de realidad que te estoy dando Me darás las gracias Porque los que Los que pensáis Que vais a llegar a ser yo Os vais a estampar Y al mes lo dejáis Ni más ni menos Ni más ni menos Te lo digo yo Que yo de esto sé mucho más que vosotros Es la realidad Yo siento decírtela Siento estampártela Pero es la realidad De verdad Y es por tu bien ¿Quieres llegar a ser como yo? ¿Quieres llegar a ser como gente Mucho más grande que yo? Perfecto Está bien Pero no tengas esa mira Cuando empiezas Tú cuando empiezas Primero céntrate en hacer bien En tu trabajo ¿Cuántas horas eres capaz De hablar seguidas? ¿Cuántas horas eres capaz De sacarte más de conversación? Si no sabes ni hacer eso ¿Cómo coño vas a llegar a ser yo? Claro es que Joder Iremos O sea No puedes empezar a construir La casa por el tejado O sea Que empiezas Poniendo tejas Ya arriba Y la chimenea Arriba No Tendrás que primero Construir un cimiento Y ver que tal se te da La construcción Y si ya ves Que más o menos Puedes hacer una planta baja Ya irás viendo Si te haces un duplex Pero primero Haz la planta baja O sea Sin planta baja No puedes aspirar A tener un castillo Primero Planta baja Y con la planta baja Ya vemos si hay castillo Porque si no Te vas a morir en el trayecto Vas a morirte en el trayecto Porque Si tú eres esto Y aspiras a ser esto Ves que hay viabilidad Pero tú no puedes ser esto Y aspirar a ser esto Porque Tú sabes la frustración Que da ser esto Y mirar tanto hacia arriba Esto es mazo Mazo frustrante ¿Sabes? Entonces Día tras día Vas a estar mirándome a mí Allí arriba Y tú vas a estar aquí abajo Y al día siguiente Vas a volver a estar aquí abajo Y al día siguiente aquí abajo Y al día siguiente aquí abajo Y vas a estar así Todos los días Y se te va Se te va a romper el cuello De mirar para arriba Lo que tienes que mirar Es arriba Pero no a tan arriba Y cuando llegues Ya irás viendo Si puedes trazar una parábola Como para tirar el gancho Hasta arriba de todo Pero de momento Escala montañas Que pueda Que sea viable escalar No empieces por el Himalaya Empieza por la montaña Que hay en tu pueblo Porque si no Vas a palmar De verdad Vas a palmar No No tiene más No, no De verdad No quiero mermar Vuestros sueños Para nada Os lo digo Como un consejo De una persona Que de verdad Es un tío muy ambicioso Que lo soy Pero ¿Me habéis visto alguna vez El primer Los primeros streams O mis tres primeros meses De stream Diciendo que yo iba A superar a rubios O que yo iba tal No Yo nunca he dicho eso Yo solamente he dicho Ya cuando llevaba unos cuantos meses Haciendo streaming Y veía que se me daba bien Y tenía confianza en mi mismo Porque la confianza se gana Tú puedes confiar mucho en ti mismo Pero hasta Ver que domina Mira Hay una diferencia muy grande Precisamente entre tener ego Y tener confianza La diferencia es Que yo Si el primer mes que streameaba Te decía que yo iba a superar A A A Auronplay O a rubios O a cualquiera de estos Eso sería tener el ego por las nubes Y sería un delirio de grandeza Pero hacerlo Cuando ya llevas Seis meses O un año Que tampoco lo he dicho nunca Simplemente he dicho que Me gustaría ser El más fuerte Y el mejor streamer Pero no por superar a nadie Sino por Por mi estima Y por mi Por mi proud Por mi orgullo No es por Realmente por superar a nadie Porque a mi me caen todos muy bien Y yo No los veo como regales Sino que los veo como compañeros De aquí de la plataforma Y gente a la que veo Coño que me caen muy bien Pero Competitivamente A nivel competitivo Si que es cierto Que quiero ser el mejor Llevo Aspirando a serlo siempre Pero Pero nunca he Nunca he cometido el delirio de grandeza De decir No pues los voy a superar No se que tal Si que es cierto Que cuando ya llevas un tiempo Y confías en ti mismo Y sabes lo bueno que eres Y lo constatas Con un cierto público que te ve Si que puedes llegar a aspirar a eso Y puedes incluso decirlo El problema de decirlo Es que luego La hemeroteca Va a estar ahí Yo se que el día en el que falle Hay 50.000 ratas Que están esperando a que falle Y cuando falle Me van a espetar los 4 videos Que tienen en esa lista Que los tienen ellos grabados En su disco duro Por si los borro O por si los oculto Que los tienen grabados Y que los van a subir a Twitter De tweets míos diciendo Quiero ser el mejor Quiero tal O de videos míos diciendo Aspiro a ser el mejor Y tal Cuando ya llevaba 8 meses 10 meses streameando Y ya era Muy buen streamer Muy muy buen streamer Están ahí esperando Están ahí esperando Y lo sé Pero no me van a ver caer Van a tener que guardar Ese disco duro Para toda su vida ¿Me entendéis? Pero cuidado Porque tener grandes aspiraciones Luego te puede salir mal La jugada Y el golpe puede ser Mucho más duro Que el de una caída normal Yo sé que si caigo Mi caída va a sonar El triple Que la de cualquier otro El triple De verdad Mi hostia Si me pego una hostia Va a ser la hostia más grande De la historia de Twitch España La mía Si yo caigo Va a ser el golpe Que más se oiga De todo Twitch España De verdad De verdad Va a ser el golpe Más sonoro Pero Voy a hacer lo posible Para que eso no pase Es difícil Pero voy a hacer lo posible Para que eso no pase Lo que hay Pero Tener mi personalidad Y tener mi confianza Pues tiene Esa cara B Que es pues que La gente está A la que salta Si tienen alguna oportunidad De scratchearme Van a hacerlo Sin dudarlo Lo van a hacer sin dudar Van a ir Pam Directos Bueno Es lo que hay Yo me lo he buscado Yo me lo he buscado Yo me lo he buscado He mostrado una confianza A la que no están acostumbrados Me lo he buscado Que se jodan Que me chupen la polla Que sigan guardando los vídeos Que me agarren del nabo Y se lo metan en la boca otra vez Que es lo que más me gusta Me lo he buscado Solamente dame una piscina Y Twitch Y te llego A ver si es verdad Rodhawks A ver si es verdad Lo más bonito de mi trabajo ¿Sabéis cuál es? ¿Qué es? Que todos Podéis hacerlo Lo que más me satisface De mi trabajo Es que cualquier bocazas Que crea que es mejor Que yo comunicando Puede demostrarlo De manera totalmente gratuita Eso es lo que más me gusta De mi trabajo Que si yo trabajaba Si yo siguiese currando En el Real Madrid Ellos no podrían entrar En el Real Madrid Para demostrarme Que haría mejor mi trabajo Pero Pero aquí en Twitch Twitch es gratis Twitch es gratis Solamente tienes que tener un PC Y yo creo que La inmensa mayor parte De vosotros Tenéis un PC Un PC más o menos bueno Decente Un PC más o menos decente En el que poder streamear Con poquito rendimiento No hace falta que Tengas tanta calidad Como mi stream Eso lo puede hacer cualquiera Cualquiera se puede comprar Una cámara de 30 euros Con una cámara de 30 euros Se te ve de puta madre Y puedes hacer Just chatting ya Con una cámara de 30 euros Cualquiera puede montarme La competi Así que El que quiera ganarme Puede hacerlo Eso es lo que más me gusta De este trabajo Que Solamente Todo el mundo Puede demostrar Si es capaz Todo el mundo Lo puede demostrar Eso es lo que más mola A ver Un momento A mierda He perdido el comentario Te lo quería leer Pero no me ha dado tiempo Macho ¿Has visto El nuevo Alfa del Diablo 2? He visto que iba a salir Pero Me da un poco Igual La verdad O sea Quiero decir Un Alfa Del Diablo 2 Hace falta Sacar un Alfa ¿Sabes? O sea Me da bastante igual La verdad O sea Jugaré el Diablo 2 Yo lo jugué mucho En su día Pero hace muchísimos años Estoy hablando de hace 20 años Pero Pero un Alfa Realmente Me da un poco igual O sea Yo esperaré a que salga el juego Y si tengo tiempo Lo jugaremos Espero que sí Creo que Creo que es un juego Que merece la pena Joder Lo recuerdo como un gran juego El Diablo 2 Y seguramente el remaster Vaya a estar de puta madre Pero Una Alfa No la jugaría La verdad No la jugaría Por eso no la he pedido Yo podía haber pedido Al Alfa Y me la daban Seguro Seguro Pero no Es que lo leí Lo leí Porque leía un tweet Leí ayer un tweet De Trainwreck Que pidió la Alfa Que le puso un arroba El Trainwreck Yo no sé si está de coña Cuando pone esos tweets Supongo que estará de coña Le pone un tweet Poniendo Ey Arroba Diablo Tengo mucha más experiencia Que todos los putos Que todos los putos Streamers A los que le habéis dado La Alfa ¿Me podéis dar una o qué? Que se la habéis dado A Random Algo así le puso Y dije yo Hostia Le han sacado La Alfa Del Diablo 2 Y tal Me alegro Veré algún vídeo Y tal En Twitch Pero Pero que me da igual Que si no la hubiese pedido De verdad La hubiese pedido Pero no me O sea No me despierta Demasiada curiosidad La verdad O sea Repito Que el Diablo Es un juegazo tremendo Tampoco me acuerdo mucho Del Diablo 2 Me acuerdo de él Me acuerdo que era un juego En el que me lo pasé muy bien Pero no me acuerdo mucho de él Porque lo jugué muy joven Estoy hablando de que lo jugué A lo mejor con 12 años O con 13 Era uno de los primeros juegos Que me di Crackeado En mi PC Me acuerdo Porque no lo tuve original Lo tuve crack Y fue uno de los primeros juegos Que me di crackeado En mi vida El puto Diablo 2 Y no me iba muy bien En mi PC Me iba bastante mal Entonces mi recuerdo Era muy vago Porque yo de aquellas Tenía un PC De mierda Pero de mierda Estamos hablando En 2000 2003 2004 O sea Estoy hablando Cuando yo iba a jugar Al Al Futura Al Counter O sea Iba a jugar al Futura Al Al WoW Un poco más adelante Y al Battlefield 1942 Y todo esto Estoy hablando de hace la hostia El Frozen Trone Y todo esto ¿Sabes? Pues yo de aquellas Probé el Diablo El Diablo 2 Lo probé No, lo tuve en mi casa Y jugué No me lo pasé Jugué pues unas cuantas horas Muchas horas Pero me quedaba Stuck En un montón de sitios Y tal Porque era muy jovencito yo Muy jovencito Y no tenía mucha práctica En ese tipo de juegos Yo tenía mucha práctica En muchos juegos Pero no en ese Porque ese género Solo lo podías jugar En el PC ¿Sabes? O sea Había muy pocos juegos De ese estilo Para Playstation O por lo menos Yo tuve muy pocos El único juego así De ese estilo Que recuerdo Que ya os hablé Era del tío del perrete Que era un juego así Como de ir superando pantallas Consiguiendo más poderes Equipamiento tal ¿Sabéis cuál? El Secret of Evermore Se llama Que es un juego así Un pelín Que tiene ese estilo ¿No? Que es un estilo De ir avanzando por pantallas Que obviamente Es mucho más rol El diablo Y es otro rollo Pero Me refiero a De estar en una pantalla Con tu personaje Ir matando bichos Ir subiendo de nivel Ir subiendo de De tal ¿Sabes? Es que es un poquito De ese rollo De ese espíritu ¿No? Claro Pero es que yo No tenía acceso Ya a esos juegos No tenía acceso A mí me encantaría Yo Fue un chaval Que Que bueno Que tuvo internet tarde También Yo creo que a Galicia Llegó todo un poquito Más tarde En general ¿No? Pero también es que Joder Pues yo que sé A mi familia Tampoco le iba tan bien Cuando yo era chaval Empezó a ir bien Un poco más adelante También estaban empufados Cuando compraron el piso Y no tenían Tanta Tanta liquidez Yo que sé O sea Pues no No tenía la oportunidad Luego un poco más adelante Si que Si que ya le fue Empezó a ir mejor a mis padres Ya con 14 15 Ya estaban mucho mejor ¿Sabes? Pero Al principio yo cuando era muy chaval Pues no tenía demasiado Yo tenía Pues lo que podía Lo que podía Tampoco tiene más Hoy es día 4 Gilipollas ¿Cómo que hoy es día 4? Hoy es día 8 Hoy es mes 4 ¿Qué cojones dices tío? Fiz Califa ¿No tienes calendarios en casa o qué? Claro No, no, no A ver Estoy equivocado No 8 del 4 de 2021 ¿Qué dice? Está fumado No, no, no Pero joder Si empieza dentro de 3 días Marbella Y Marbella empieza el 11 Pues hoy es 8 11 menos 3 No hace falta ser No hace falta ser científico Del Far Cry Dice El día 4 ¡Ah! Pero porque he puesto día 3 En el título Pero es que no he cambiado el título Cabrón No he cambiado el título Este es el Este es el título que tenía ayer Hijo de la gran puta Final Far Far Cry 5 Día 4 Que si no Se enfada El Fiz Califa Vale Vale, ahí está Vale, te parece Te parece mejor ahora Pedazo de imbécil Pide perdón Y una polla Que me chupe los huevos Que pida perdón él Por no haberse enterado De que no había cambiado el título ¿Qué pasa? No estuvo ayer En la cátedra Chupa los huevos Vale, muchas gracias Jarogex Por el pedazo de Prime Muchas gracias a Diplohan Por el Prime Gracias a Slyzam Muchas gracias a Boishi Por los 23 meses Casi dos años por aquí Grande Muchas gracias a Nathan Kung Muchas gracias a Alvarius A Visual Pablo A Dropiz A Carlos A Valles A STV Por los 300 bits A mí este año La declaración me sale a devolver Pero he visto que no hay casilla El Shogas Para hospitales y carreteras Debería Creo que la deberían implementar En el ministerio La deberían implementar En el ministerio Así que te lo hago llevar por aquí Saludos a todo el chat Un saludo para ti también A STV Muchas gracias Muchas gracias a A Brumas A Rodri Flow A Zuecor A Bandrac A Chip A Aljork A Chigo A Chig Chong A Zorro A Semmeister A Camerhades A Spirit Gamer A Opdream Muchas gracias a Ivantrox A Salse Roger A El Temuntamic A Vascucio A Chejarrueda A Sergio Por los regalos de subdeantes A Pablo V A Zeppeling A DDD A Hamburger A A VDeVexe Y a Shukimen Grandes hijos de la más grande De todas las putas Bienvenidos de nuevo Muchas gracias chicos Espero que lo sigáis pasando bien por aquí Grandes Muchas muchas gracias La declaración de la renta ¿Te sale a recibir o pagar? No lo sé Me va a salir Me va a salir A mí siempre me suele salir a A quiero más o menos Y si me sale a pagar O me sale a devolver Es poco La cantidad ¿Sabes? O sea no Yo nunca he tenido una renta Que haya Sido muy Eh Que haya Que haya estado muy lejos de cero Ni para arriba Ni para abajo Siempre he estado bastante cerca de cero A lo mejor 800 arriba O 300 abajo O tal Pero siempre cerca ¿Sabes? O sea no Nunca he tenido ningún problema de ese tipo La verdad Por lo menos que yo recuerdo Vamos No he tenido ninguna De hecho no he tenido nunca ninguna multa grande Si Alguna vez he tenido alguna multa Pero pequeñas De pequeños importes ¿Sabes? O sea no Y a veces me han devuelto las multas Rollo que eran importes Que pago y que luego me devuelven ¿Sabes? O sea que Realmente no eran ni multas ¿No? O sea que Realmente yo con Hacienda De momento me llevo bien Me llevo bien No he tenido ningún Ningún problema ni nada La verdad Estoy contento con eso También es cierto que me sablan bien ¿Eh? Las cosas como son O sea Me ponen bien fuerte Me ponen bien duro contra el muro O sea que Bueno Pues normal No tener problema Normal no tener problema Hijos de la más grande De todas las perras Eh muchas queridas Máquina Por los 33 meses De Prime Cuidado Grande 33 merengazos Te decía antes Eh sobre el tema de la confianza contra el ego Como hace dos años aproximadamente Hablabas del Ojalá Algún día ir a la residencia A la resistencia Aún queda trabajo para eso Me acuerdo Máquina Me acuerdo Como hace un par de años De ese discurso Que muchos me preguntabais ¿Qué? ¿Cuándo a la resistencia? Tal y os decía Eh llegaremos Pero aún queda Aún queda mucho trabajo para eso Pero llegaremos Me acuerdo tío Me acuerdo perfectamente Gracias por recordarlo Es bonito Es bonito recordarlo La verdad Eh Los pies en la tierra Pero trabajando En ser el mejor Abrazo tío Un abrazo para ti también Máquina Mucho ánimo con todo Espero que todo muy bien Y gracias por apoyar el stream Ya sabes que te lo agradezco mucho ¿Bajarás a 10.000 subs? Ya estoy en 10.000 subs Quiere decir Si bajaré de 10.000 subs ¿No? Que pusiste La preposición incorrecta Hijo de la gran puta A ante bajo cabe con contra D Desde en entre hace hasta para por según Sin sobre tras durante y mediante Hijo de la gran puta A ver si diferenciamos un poquito A ver si hablamos un poquito mejor nuestra lengua ¿Vale? Es que macho De verdad Si bajaré de Pues Probablemente sí que baje Pero Me mantendré cerca Quiero pensar Pero sí Bajaré Este fin de bajaré Os lo voy a decir De hecho Mira Yo eso lo puedo saber Mira Yo ahora mismo estoy En 32 días Y me sale que tengo Puff Puff Olvídate Olvídate Hoy ya vamos a bajar A 9.500 Hoy ya es un menos 700 Es en menos 32 Creo este mes ¿No? Vale Estamos en 10.111 ¿No? 10.134 Vale Pues mañana vamos a bajar 600 Y pasado mañana vamos a bajar 450 O sea que Mañana Pasado mañana O sea El Domingo Cuando volvamos de Marbella Voy a tener 9.000 suscriptores Por hacer dos días sin stream Ya voy a estar en 9.000 Porque es insostenible totalmente Es insostenible el nivel que tengo ahora mismo Completamente insostenible Eso sí Puede que en GTA Si hago un buen rol Que no sé si lo haré Pues podamos volver a subir Eso puede ser Pero bueno Yo cuento mi predicción Es que no sé cómo me va a ir en Marbella Pero en Mi predicción Es que me mantendré Entre los 7.000 y los 10.000 Ahí es donde me voy a mantener de rango Puede que suba En algunos picos Si hay algún evento O si me sobro con algo O si me vuelvo a hacer viral Voy a Voy a Voy a Tener picos de más de 10.000 Pero yo creo que me voy a mover Generalmente entre 7.000 y 10.000 Esa es mi predicción Entre 7.000 y 10.000 Si sigo siendo Buen streamer Y si sigo siendo Detenis Y me sigo esforzando Al nivel al que me estoy esforzando En la actualidad Y si sigo haciendo bien mi trabajo Creo que me mantendré En esos números Entre 7.000 y 10.000 Que son números aberrantes Para un tío de 7.000 viewers de medio O los que suela tener O sea que Esa es mi predicción Pero puede Que tenga algún pico de más Puede que sí Pero ya os digo ¿Cuántos días llevo tomándome Fines de semana? ¿Cuántos días llevo tomándome Fines de semana? Me llevo tomando fines de semana Desde hace Me llevo tomando fines de semana Desde hace Tres fines de semana ¿Vale? Llevo tres fines de semana Este es el cuarto Así que también Los siguientes meses Es que Pensad que esos son Seis días Cinco días menos De streaming Al mes Es que esos cinco días De streaming A lo mejor hubiesen sido Dos mil subs O así ¿Sabes? Entonces claro Es que he bajado Dos mil subs De lo que debería Porque he tenido Más tiempo libre Tampoco mucho Pero es que he tenido Que gestionar cosas Es que La cosa es que Cada día que tú no streameas Pierdes una barbaridad de subs Cuando estás en este nivel Cuando estás en un nivel bajo También Pero El número es mucho menor ¿Sabes? El porcentaje es parecido Pero el número es mucho menor Claro Porque si tú tienes 500 subs Y tú no streameas Un fin de semana Pues esos dos días Hubieses dejado de ganar Diez subs Pero claro Si tienes diez mil Pues esos dos días Has dejado de ganar 300 subs Pero da igual Necesito el tiempo No puedo tryhardear tanto Porque me voy a volver loco Joder A veces Pues tengo que Tengo que pasar un poco Tengo que bajar el El número Porque no puedo mantenerme ¿Sabes? No puedo mantenerme O sea no Es insostenible Coño Mantenerse en ese nivel Es insostenible Urolost Grandísimo Hijo de la gran perra Muchas gracias Urolost Tío Por los cinco subs regalados Que grande coño Muchas gracias De verdad Muchas gracias A Mac También A Bardamir A Keiko A Resplan A Raifel A Shesu A Shesús A Danix Fluffy A Luisete A Ozono A Azfalot Y a Kiber Network Y a Quiero Comer Pipas Con los 13 meses Y a Rafael Y a Gronos Y a Diployan Y a Jarohex Grandes chicos Y a Bardamir Grandes Muchas gracias chicos A todos los que apoyáis el stream Os lo agradezco mucho Shokas Ya entraste a hacerte el personaje O lo harás estos días Lo pensaba hacer mañana O pasado mañana Entre otras cosas Por eso Por eso me voy a pillar dos días Para trabajar en otras cosas Mañana tengo que contestar Tres propuestas Comerciales Grandes Tengo que hablar Tengo que mirar Lo del tema del PC Tengo que hacer La declaración de la renta Tengo que hablar Lo del tema del rap Que os comenté Del principio del stream Tengo que hablar Con otra empresa Un proyecto Con otro streamer Que creo que puede estar muy chulo Pero que tengo que hablarlo Tengo que reunirme con ellos Tengo que ¿Qué más? ¿Qué más tengo que hacer Para mañana? Mañana tengo que Bueno, tengo que llamar a mi familia Que llevo un par de días sin llamar Tengo que Eh Había otra cosa importante Que tenía que hacer mañana La tengo en el blog de notas Ah, y tengo que hacerlo de Marbella Exacto Tengo que crearme el personaje en Marbella Dentro del servidor ya Porque tengo el personaje definido Pero no lo tengo dentro del server aún Tengo que meterlo dentro del server El personaje Eh, así que le tendré que pedir ayuda a Jesus Para que me Para que me eche una mano Y que Y dejarlo todo niquelado Y ya preparado, ¿vale? Quiero dejarlo todo preparado Ya para el Para el stream de Marbella Así que esperemos que salga todo bien No lo sé ¡Muchas gracias, Kraín! Por los cinco subs También, ¡grande! Muchas gracias, tío Gracias por los cinco subs Te lo agradezco mucho, hombre Muchas, muchas gracias Muchas gracias también a Javier A The Hard Look A Altair Y a Real Parcos Por los 300 bits Padre Soka es como Como persona ambiciosa ¿Algún consejo para gestionar la ambición? Estoy rayado porque En material laboral Nunca me paré suficiente Es que se están moviendo las notificaciones Y me cuesta leer Un momento En materia laboral Nunca me paré suficiente Ni sufici... Está mal redactado Pero espera Voy a intentar entender lo que dices Estoy rayado porque En materia laboral Nunca me paré suficiente Ni suficientemente bueno nada Nunca me parece Quieres decir Nunca me parece suficiente Ni suficientemente bueno nada De lo que logro Siempre tengo la necesidad de más Y ya he tocado techo personal Vale A ver Es que esto es muy situacional Es muy situacional O sea No hay una respuesta Concreta a eso Yo mi... Yo lo que te puedo decir Es que lo único que tienes que hacer Es echar la vista atrás Yo lo que hago Cuando la ambición me está volviendo loco Echo la vista atrás Miro los logros Miro todo lo que he conseguido Y me calmo Si tú realmente has conseguido Un montón de cosas ya Echa la vista atrás y cálmate Porque la ambición No siempre tiene que estar presente En todo lo que hagas Porque si no te vas a volver loco O sea La ambición es un pilar fundamental Motivacional Para intentar cumplir tus objetivos Eso es la ambición La ambición es cuando una persona Aspira a siempre intentar conseguir más Y eso es algo positivo Pero tienes que también saber Pararte en medio del camino Porque no siempre el final Es lo más importante La ambición Te vuelve loco Y hace que solamente pienses en el final En conquistar el objetivo Ese es el problema De la ambición Que hace que Que todo lo demás no importe Que no importa el camino No importa a quien tengas que pisar No importa a quien tengas que matar Y eso es malo Tienes que a veces pararte Y decir no a ver Hay cosas que no voy a hacer Para conquistar mis objetivos Yo por ejemplo No hablo mal de creadores de contenido Simplemente no hablo Nunca digo el nombre de alguien Concreto Porque si le meto un hachazo Me lo voy a cargar Como dice con Wakala Entonces nunca lo hago Lo hago las veces contadas ¿Por qué? Porque quiero llegar Sin pisar cabezas Quiero llegar Por méritos propios Por eso no estoy Constantemente colaborando Con gente Por eso soy un tío Tan solitario Por cuestión de Orgullo Y por cuestión de Ambición propia Y de Y de confianza En mi mismo Entonces Tienes que saber Pararte en el camino Lo más importante Es saber pararte Y calmarte Y darte cuenta De todo lo que has conseguido Y satisfacerte Y también Tener Ver también Los logros personales ¿No? O sea Decir Joder Mira todo lo que he conseguido Mira cuánto trabajo he hecho Para conseguirlo Me merezco un descanso Después de tanto mal ¿Sabes? O sea Lo importante es pararte Saber pararte Yo es lo que me entrené Para aprender A disfrutar el camino Porque antes Sí que es cierto Que la ambición Te aceca mucho Con cumplir objetivos Y tal Pero a veces Uff Tienes que pararte un poquito Coño Eso es lo mejor Que te puedes hacer Yo por lo menos Es lo que más me ayuda A mí Es que esto es muy personal A mí es lo que más Me ha ayudado Pero Pero joder tío Tocar techo A nivel laboral ¿Qué es para ti? Porque yo no he tocado techo Es que depende De donde esté tu techo ¿Sabes? Depende de donde esté tu techo Yo para mí No he tocado techo De hecho estoy muy lejos Del techo que quiero tocar Realmente yo donde estoy Es donde siempre quise Pero aspiro a mucho más ¿Sabes? Entonces Pero Cuando digo que estoy Donde siempre quise Es porque soy capaz De satisfacer Mi sed Mi ansia de sangre Porque aprendí A ser capaz Pero porque si no No estaría satisfecho nunca ¿Sabes? Porque no hay límite Es que ni siquiera Ibai es el límite ¿Sabes? Si no te vas a volver loco Ni siquiera excuse Si es el límite Para mí el límite No es ni siquiera El top uno ¿Sabes? O sea Ni siquiera ese es el límite Va más allá aún Entonces Tienes que saber pararte Porque si no te vas a volver loco Nada más No hay Es que para mí No hay límite El límite es la muerte Ese es el límite Dominar hasta que me maten Ese es el límite Si hay un límite Ese es el límite Ser el mejor hasta que me muera Y no pueda ser el mejor Ese es mi límite Porque no aspiro a superar a X persona Aspiro a ser el mejor Nada más No me importa con quien compita No No es a nivel personal Contra alguien Porque de hecho Toda la gente con la que compito Me cae muy bien No es nivel personal Si yo tuviese un archienemigo En el top Tú imagínate que yo me llevase muy mal Con Con Pues yo que sé Con Auron Imagínate que yo a Auron No lo aguanto Lo que sea Pues Entonces sí que tendría un pique personal Con él Podría tener un pique personal Con él Pero no es así Es que yo realmente Toda la peña que está en el top Me cae bien Entonces no No es nada a nivel personal Es simplemente Orgullo Es respetarme a mí mismo Intentar ser el mejor Es respetarme a mí mismo Y respetar mis convicciones Nada más Por lo tanto yo no tengo techo Es que no sea lo que llamas techo ¿Sabes? Mi futuro depende de un tubo Con tubos de hielo Mírate Mírame Mi límite es esencial Hablas mucho Y yo no digo nada Tu novio bebe rubia Tu chica vega verde Y yo con mi valentines Sí No sé si ha dicho algo más el chico Si ha dicho algo más Se lo leo Pero no Creo que no ha dicho nada más Pero ya te digo Yo Yo echaría la vista atrás Tío Aprendería a relajarme A tranquilizarme Ocio Disfrutar Mirar un poquito la trayectoria Disfrutar de los logros Conseguidos Yo disfruto mucho De los logros conseguidos Lo disfruto mucho tío Lo disfruto mucho Aquí cada stream Cada vez que hablamos Acerca de este tema Ya lo disfruto Disfruto el haber conquistado objetivos Lo disfruto tío Para mí este es el pago No el económico El pago es estar con mi audiencia Tranquilamente charlando con vosotros Disfrutando de la tarde Y hablando de distintos temas Delante de miles de personas Y de vez en cuando Tratar el tema del haber cumplido mis objetivos Que sí que es cierto Que es repetitivo Que lo cuento muchas veces Es verdad Y a veces soy pesado con el tema Pero es que estoy muy orgulloso Para mí ese es el pago El pago es poder decir Mira Lo he conseguido tío ¿Sabes? Para mí ese es el pago también Entonces pues bueno Al que no le guste Que se pire ¿Sabes? O sea Porque a mí lo económico Nunca ha sido mi motivación Entonces ¿Qué bueno tiene Haber llegado a donde estoy? Si no te importa lo económico Pues el orgullo La camiseta tío La camiseta Cada vez que marco el gol Enseñale el nombre Eso es el orgullo Si no te importa el dinero Es la pasión Es que lo que hay tío ¿Qué voy a hacer? Si estoy súper orgulloso Pues lo tengo que decir Porque yo digo lo que pienso Ya está Es que no es No es ni fanfarronear Ni chulería ni nada De verdad Es simplemente pues La realidad de la vida La realidad de lo que vivo La gente que lo quiera compartir conmigo Fantástico La que no de verdad Os invito a que os vayáis Si es que no No hay ningún problema tío No hay ningún problema La gente se toma muy a pecho El contenido tío La gente se lo toma Como si le fuese la vida en ello El otro día me 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 huispeó un notas por Instagram Un tío que no había visto Un stream mío En su puta vida Un pedazo de subnormal Y me dice Eh ¿De qué coño vas con esa prepotencia En los directos? Agradecer un tío Un pedazo Lo voy a liquear su nombre Porque me importa tres cojones Vamos así de claro Me dice el pedazo de subnormal este Sergio Esmar Se llama el tío Mira Me dice El notas este Me dice Eh ¿Pero qué coño vas con esa prepotencia En los directos? Sin agradecer A quien te dona Ni a quien se suscribe A tu mierda de canal ¿Ya se te ha olvidado Que vives de la gente que te ve? ¿Cómo se os sube la famita A la cabeza? Como si alguien te viera De forma obligada Lo hacen porque quieren Y te dan de comer Y te pones a mandar A tomar por culo a la gente Este es el típico Puto retrasado Que no ha visto un stream mío En su puta vida Y que se ha debido creer La cuatro gilipolleces Que le habrá dicho El tonto de turno De que No soy agradecido O que no tal Y que se las ha creído El pedazo de puto subnormal Es tal cual tío Pues El yo haber conseguido Todo lo que he conseguido Y el poderlo decir En mis streams Es el mayor placer Para desmontar Las argumentaciones De esta gente Porque si yo fuese Como dice este tío Yo no tendría Diez mil suscriptores O sea A mi lo que más me gusta De mi trabajo Es poderle Restregar por la puta cara A los putos retrasados Que no han visto mi stream En su puta vida Y que me critican Restregarles la puta cara Lo bien que me va Por eso lo digo tantas veces tío Porque a mi el dinero Me suda la polla A mi lo que me importa Es Joder a la puta gente Que me odia Y que me lleva odiando Toda mi vida Para mi No hay mayor motivación En conquistar objetivos Que restregarse En la puta cara A la gente A la gente que me odia A la gente que no confiaba en mi A la gente que me insulta Restregarle por la puta cara Lo bien que me va Y lo bueno que soy Y lo bueno que llevo siendo Desde hace muchos años Es lo que más me gusta Tío Porque no hay motivación Económica En mis objetivos No la hay De verdad No hay motivación Económica Que me de mucho dinero Es solamente Lo inevitable Dentro de ser muy buena Haciendo mi trabajo De verdad No hay motivación Económica alguna Tío Lo que más me gusta De mi trabajo Es restregarle a esta puta Casa de calaña Un tío que Dice que Prepotencia en los directos Por no agradecer A quien me dona O quien se suscribe Cuando literalmente Todos los directos Me los paso Con esta movida abierta Agradeciendo a todo el mundo Los que se suscriben Y a los que se Donan Pero este tío No ha visto un stream mío En su puta vida El pedazo de subnormal No se ha visto un stream mío En su puta vida Se ha visto un puto clip De mierda O algún puto clip Que habrá comentado Algún creador de contenido De mierda Y se lo ha tragado El pedazo de subnormal Porque este tío No ha entrado en mi stream En su puta vida Pues para mí Restregarle por la puta cara Al nonameste de mierda En lo bien que me va Y que me follo a la puta De su madre Es lo más grande Y lo más gratificante De mi trabajo De hecho Si mi trabajo No tuviese esto No valdría la pena Para mí Mi trabajo No valdría la pena Si no le pudiese restregar En la puta cara Lo bien que me va Insultan en internet Es el mayor premio De mi trabajo Restregarle a la puta madre De Sergio Lo bien que me va Y que todo lo que dice Es mentira Porque yo tengo aquí Ahora mismo A 8800 personas Algunos de vosotros Podéis decir Si agradezco Todas las movidas En los streams O no Todos los suscriptores Todos los suscriptores ¿Me podéis decir Por favor Si agradezco En los streams Una barbaridad De suscripciones Y una barbaridad De donaciones Cada día Que si que hay alguna Que de vez en cuando Se me pasa Es verdad Es verdad Pero me pregunto El creador de contenido De mierda Que tu veas Es capaz de De agradecer 10.000 Notificaciones Solamente de suscripción Al mes Es capaz de agradecer Las centenares De donaciones Que le hacen Cada día Cada mes Perdón Centenares al día Tampoco Cada mes Es capaz de hacerlo No verdad Pues ya está Tío La próxima vez Lo que tienes que hacer Sergio Es informarte Y no hacer el puto ridículo Pedazo de trozo De mierda Eso es lo que tienes que hacer Eso es lo que Y sabes por qué te pongo Y sabes por qué te pongo Tanto en tu sitio Con insultos y tal Porque has dicho Que mi canal Es una mierda Por lo tanto Estás llamando A mi audiencia Una mierda Y eso no te lo permito Pedazo de gilipollas Y mucho menos Para un tío Que no se entera De nada Cuando tú ibas A clases especiales De pequeñito Era por algo ¿Lo sabías? Si no lo sabías Salo ya lo sabes Vale Un saludito Crack Te me cuidas Da un saludo A la puta de tu madre De mi parte Pues este Este minuto Del speech Es el mayor placer De hacer mi trabajo Mi trabajo Vale la pena Por poder hacer esto Si no pudiese hacer esto Mi stream No valdría la pena No valdría la pena Tío De verdad Os lo prometo Lo que más me cunde De mi curro Es Que los putos randoms Me chupen la polla Eso es lo que más me cunde Porque sé Que el día en el que falle Van a estar ahí Para recordármelo Pero no voy a fallar Pero si fallo Me pondrán este clip Que estoy hablando Ahora mismo Para decirme Mira fallaste Te equivocaste Sé que lo van a guardar Pero no os preocupéis Que no voy a caer Pero guardadlo 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 Tranquilo Es que no voy a caer El día en el que yo tenga 500 subs Y 500 viewers Ese día Me lo restregáis En la puta cara Pero ese día No va a llegar Antes lo dejo Antes lo dejo Que yo ya tenía Un muy buen trabajo Y tenía estudios superiores Una guerrera y un master Y un buen trabajo Antes de estar aquí Que yo no No es que no tenga Donde caerme muerto Como la inmensa mayor parte De los streamers De mierda Que tú ves ¿Vale? Un saludo Te me cuidas Venga A dar una vueltecita Muchas gracias Soy Pablo Por el Prime Grande Muchas gracias Tío Muchas gracias A Karinein A Karinae Por el pedazo De Tier 1 Grande Muchas gracias A Captain Adrián Gracias por los dos meses Gracias a Iker Por el Prime Gracias a Streamfram Por los cinco subs Grande Streamfram Muchas gracias Tío Gracias por los cinco subs Esto Esto omitidlo Esto quitadlo Del voz Quitadlo del voz Que las 250 subs Que llevo agradecidas En una hora y media De stream Quitadlas del voz Red Si estás aquí A mi editor Quítalas Que no soy agradecido Que yo no agradezco subs Acuérdate de quitarla En el voz que subas Acuérdate de quitarla Que según el puto random Este de mierda No agradezco yo las subs Hazme el favor Red Por favor Muchas gracias A Swainey Muchas gracias A Mamu Mamu Gallanes Grande Muchas gracias A Charjark Muchas gracias A Soy Pablo A ADN Maybe A Yugbose A A quien más A Javi Samo A Edik Show A Rax A Jose A Foxville A Miguel A Miquel A Precursor A El Álvaro A Pablo A 20 grapas 20 grapas Dios Como 20 disparos 20 tiros Muchas gracias A Vodkia A Claudi A Cebroxito A JaviQ A Peteixe A Sok NJGP Muchas gracias A Kurome A Shotdown A Tecnos A Eugenio Benito A Filip A Pip A Tony Baru A Tony Baru A Alcanaro Y a Altair Grandes chicos Y a El Manco Del Banco Grandes Y muchas gracias A Chuck También Ah bueno Por cierto Obviamente Al chaval Le contesté Y el muy gilipollas Del Sergio Este Os voy a poner la contestación Y el muy gilipollas Me contestó Y me bloqueó El pedazo de imbécil Me contestó Y me bloqueó Entonces no puedo leer Su contestación ¿Sabes? Porque el muy gilipollas Me bloqueó Antes de que yo le leyese Entonces no le pude leer El muy imbécil No sabe ni insultar En Twitter ¿Sabes? Porque me contestó Y no pude Leer la contestación O a lo mejor la borró Puede ser que la haya borrado No sé si en Instagram Puedes borrar las tal Y yo le contesté Obviamente le contesté Y el tío lo leyó Porque me sale Que lo vio En el móvil y tal Le contesté A las 5 de la mañana Esto antes de dormir ¿Sabes? Porque leo los mensajes De Instagram Nunca contesto El mensaje de hate Pero este tío O sea este pedazo De puto subnormal Cuando lo leí Dije yo Pero como puedes tener Tan poca vergüenza Cabronazo De decir que yo No agradezco las subs Si igual soy un tío De los Puede que sea Uno de los tíos de España Que más suscripciones agradece Puedo ser perfectamente Uno de los que más Debo ser el tercero Cuarto o quinto De España Que más suscripciones agradece De España Y del mundo hispanohablante Y del mundo hispanohablante Probablemente sea El que más nombres dice Después de Rubius Y después de Auron Ya está Porque Alex el capo Que yo sepa No dice los nombres De la peña Y muchos de Que están así Por encima de los 8000 O 9000 suscriptores No dicen los nombres Lo cual me parece también Lógico en cierto modo Porque es que A veces es imposible Realmente O sea Lo entiendo ¿Sabes? Yo lo hago porque Yo que sé tío Porque me siento La necesidad de hacerlo Pero entiendo Que haya gente Que no lo haga Porque de verdad Es una puta barbaridad ¿Sabes? Leerlo todo Auron no dice nada Bueno Auron dice al principio Luego ya no dice Creo Es verdad Es verdad Es verdad Creo que Auron ya ni dice Pero claro Es que Auron tiene 20.000 Es que ¿Cómo lo dices con 20.000? Es que yo sería capaz De decir el doble Uf Es que es una barbaridad Es que a lo mejor Yo si algún día Llego a 20.000 No lo puedo decir Y puedo decir Pues los que dé leído ¿Sabes? Porque es que es mucha locura ¿Sabes? Lo que tenemos que agradecer Pero claro Yo es que tengo que hacerlo Porque si no me siento mal Macho Pero entiendo que no lo hagan Porque de verdad O sea es que es demasiado ¿Sabes? Es mucha locura Es mucha locura Juanillo también lo agradece Prácticamente todo Exacto Es una barbaridad Ibai también agradece A los que puede No los agradece a todos Pero agradece a los que puede Tal Todos somos ciertamente agradecidos Lo que pasa es que a veces Es complicado ¿No? Entonces yo le contesto Al imbécil de Sergio Pero vamos a ver Pedazo de puto retrasado Si agradezco alrededor De 600 suscripciones al día Y digo todos los nombres De todo el mundo Que donan todos los putos directos ¿De qué cojones estás hablando? Pedazo de puto subnormal ¿Cómo tiene los cojones De no haber visto un directo mío En tu miserable vida Y de decirme que no soy agradecido Con la gente que me ve Igual soy uno de los streamers Más agradecidos Que más agradecimientos Dan de España No hay un tío No hay solo un tío Con 11k de suscriptores De pago al mes Que diga todos los nombres De la gente que se suscribe Pedazo de puto retrasado Infórmate un poquito más Antes de opinar Sobre las cosas De las que no tienes Ni puta idea Payaso Y me quedé tan a gusto No contesto nunca Pero ayer Ayer contesté Ayer le contesté ¿Qué cojones? Ya que es por privado Públicamente no se lo hubiese hecho Porque públicamente Sé que le hubieseis metido 20.000 retuits Y no quiero No quiero el acoso Que el acoso y derribo Que iba a recibir y tal En Twitter y tal Pero exposearlo aquí públicamente Que me chupe la polla Así de claro te lo digo Vamos Que me chupe los cojones Vamos Vaya pedazo de retrasado Que me chupe los huevos Así de claro te lo digo Tío Así de claro te lo digo Menudo puto imbécil De verdad Hacía mucho tiempo Que no le había Eso sí No le vayáis a decir nada A vosotros por privado Ya le hemos exposeado Bastante aquí No vayáis a decirle nada Es un puto retrasado Retrasados como él Hay un montón Hay un montón Si nos tenemos que parar Cada uno A reventarlos No acabamos nunca No vayáis a decirle nada Ni nada Es un puto retrasado Y ya está O sea Sin más No 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 le vayáis a decir nada Porque ya lo puse yo En su puto sitio Así que no No os preocupéis No, no Sí Es flipante Tío Yo el Twitch podría banear A streamers Por una conducta ¿Cómo, cómo? ¿Qué es eso? ¿Has visto esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Con esto? Un momento Un tío a venderme un seguro ¿Pero esto qué cojones es, tíos? Va a venir un tío a venderme Vale, ya sé por qué tengo tanto calor Vale, se acaba de apagar el puto Es que tengo un puto calor Que estaba diciendo ¿Pero qué coño está pasando? Voy a abrir esto un poco, tío Hace calor fuera Hace fresquito Voy a abrir un poquito Para que se me abra un poco el Para que me entre un poco de fresco, tío Porque hace un calor, tío Aquí en casa Que te cagas Es que tenía activo esto No, me vendían a vender un puto seguro ¿Pero qué cojones me estás contando? Bueno, el caso es que El caso es que nada Que tengo que lidiar con ese tipo de comentarios Y que de verdad A mí lo que más me cunde De todo el trabajo que he hecho Para llegar hasta aquí Es espetárselo a tontos Como el puto Sergio este De verdad O sea, espetárselo en la puta cara Y ponerlo en su puto sitio Es lo que más Una de las cosas que más me molan De mi puto trabajo, tío De verdad Es brutal Y bueno, pues eso es lo que hay Cada uno que reciba el pago De lo que él quiera Cada uno que reciba lo que le salga de la polla Tampoco tiene más, tío Tampoco tiene más Cada uno Aquí cada palo que aguante su vela No tiene más, chicos ¿Qué tal estás, padre? Muy bien Yo estoy de puta madre Estoy fumando maracaná Tranquilamente Un momento Se me abre la movida esta Ahí está Grande Muchas gracias, chicos Muchas gracias a todos por los que apoyáis el stream De verdad Lo agradezco mucho ¡Haldir! Oye, pero no ha salido la notificación No ¡Haldir! Hostia, que tengo quitadas las alertas ¿Por qué tengo quitadas las alertas? He quitado yo las alertas sin querer Chicos, ¿estabais viendo las alertas aquí? ¿O estaban quitadas? Estaban quitadas las alertas Hostia, espera, que te la vuelvo a poner, cabrón ¡Que ha tirado 10.000 bits, joder! ¡La madre que me parió! ¡Ha tirado 10.000 bits, mi hombre, Haldir! ¡Qué grande representando a la gente! ¡Grande, Haldir! Muchas gracias, tío Con ese dinero, ¿sabe lo que voy a hacer, Haldir? Voy a hacer aviones de papel Y se los voy a mandar a la ventana al Sergi Le voy a mandar un montón de aviones de papel Pero no van a ser para él Van a ser para la puta de su madre Para ella, le voy a mandar un montón de avioncitos Espero que no sea suscriptor Del canal Espero que no sea suscriptor Mi nombre es Sergi Menudo puto imbécil, de verdad Es que... Joder, macho La gente tiene una valentía en internet Para decir tonterías Me cago en mi puta madre, tío Me cago en mi puta madre, tío Y encima me... Me habla él por privado Le contesto y me mete el blog Y digo yo O sea, ¿para eso me hablas? Pedazo de subnormal Que te meta yo blog a ti, vale Pero que me lo metas tú a mí Será subnormal O sea, no me jodas O sea, no tienes ni siquiera los cojones De aguantarme un embate Menudo pussy, ¿no? O sea, ¿qué cojones, tío? Pues nada, macho Es lo que hay Supongo que... Es lo que te... Es lo que hay con la gente en internet No aguanta ni un embate Bueno Pobrecillos, tío Pobrecillos O sea... Que lo bloquee yo Vale Porque es un tío que me viene a insultar Tal, le meto blog Y a tomar por el culo Pero que me meta el blog a mí Al rollo haciéndoselo ofendido ¿Sabes? Cuando a él... El primer párrafo que me mete es Eh... Eh... ¿Qué haces insultando a la gente Que hay en tu mierda de canal? Como llamando una mierda a mi audiencia Y digo yo Pero tú eres un puto retrasado ¿Qué te pasa? O sea, ¿qué problema mental tienes? Pedazo de down O sea... No me jodas Estoy insultando a las decenas de miles de personas Centenares de miles de personas Que se pasa por aquí todos los días Que cada día se pasa más de 300.000 personas Por mi stream Cojones, tío Unos cojones el pedazo de imbécil Ay, Dios Ya hemos visto el vídeo de Tommy, eh, chicos El vídeo del chavalín El vídeo del chavalín ya lo hemos visto ayer Ya hemos visto el vídeo de ayer Me he suscrito al canal y todo, joder Espero que le vaya muy bien, hombre Para... Eh... Es un chaval majísimo, coño Pero ya lo hemos visto ayer el vídeo Eh, muchas gracias a Alejandro Por los tres pavos, tío Soy de Venezuela y vivo en Madrid Tengo un canal de YouTube con 6K de viewers Con 6K de suscriptores Me gustaría vivir de hacer contenido realísticamente No aspiro a millones Con tener al final de mes me basta Algún consejo para crecer Mírate cómo ser buen streamer Si es en cuanto al streaming Si es en cuanto a YouTube Eh... No te puedo dar consejos Porque yo no soy YouTuber Soy streamer Pero si quieres... Si lo que quieres hacer es hacer streaming Lo que tienes que hacer Eh... Es mirarte el vídeo del streaming No te puedo explicar nada más Que no esté dentro de ese vídeo Es lo único que te... Que te puedo recomendar Que de hecho hay mucha peña que lo ve, eh El vídeo de... De cómo ser buen streamer De la opinión que di hace... Un montón de tiempo De hecho el vídeo ese lo hice hace... Pues no sé cuánto Pero una puta barbaridad, la verdad A ver qué es esto Alguien me regaló una sub Al típico canal de HotTube HotTube Que es... Canal... Eh... Canal de... Como el de la chica esta que está montada en una banana ¿No? Sacando el culo Eso es HotTube O... Eso es, ¿no? Ah, eso se llama... A las piscinas se les llama así, ¿no? Vale, vale Eh... Alguien me regaló una sub Al típico canal de HotTube ¿Veis normal que se utilice... Que utilice la plataforma para vender contenido sexual? Porque me está empezando a dar un poquito de asco Esto es en lo que se está metiendo Twitch Por no banear ese tipo de contenido Ya Esto es en donde se está metiendo Twitch Que sigan así Que sigan así Se están metiendo aquí Si no lo banean Se están metiendo aquí Veremos donde acaba todo esto Veremos donde acaban todo esto O sea, de verdad No... Si se permite ese tipo de contenido Va a acabar pasando esto De verdad Eh... Buf, hay que tener mucho cuidado, tío Si no quieren que convirtamos la plataforma En una plataforma erótica Eh... Va a haber que tener cuidado Porque el porno mueve muchísimo dinero Y el soft porn también Las webcams también Y no me gustaría compartir plataforma Con ese tipo de contenido No porque tenga nada en contra de ese tipo de contenido Sino porque no quiero Que esté en paralelo con mi contenido ¿Vale? Simplemente Simplemente No tiene más, tío Yo no quiero a ese tipo de público en mis streams Ni quiero que vengan a Twitch Ni quiero ese... Tipo de contenido compartiendo plataforma En front page conmigo No quiero Vamos, o sea, no... No Me gustaría que eso no pasase Vamos La han baneado Menos mal Pero claro No hay que banear solo a una No Habrá que banear en general A todos los que hagan ese tipo de conductas Espero Espero que lo hagan Joder Porque es que si no De verdad De verdad Se va a convertir Twitch En algo que no es Correcto Solo la banearon Tres días Wow 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 Pues... Hostia, pues nada, tío No sé No sé A mí me metieron 15 días de ban Por decir el nombre falso Falso, repito De un tío de Paypal El nombre falso De un puto retrasado De Paypal Se inventó un nombre Se lo puso en Paypal Yo lo leí Para bloquearle En Paypal Porque me estaba donando dinero Insultándome Y me banearon 15 días 15 días Me banearon Cuidado, eh O sea que... Bueno Ahí andamos, eh Ahí andamos Sí, yo el sistema de baneos de Twitch Yo Twitch De verdad Es una gran plataforma, eh De verdad Que parece que solo le tiremos mierda Y no, no es así Realmente Twitch es una plataforma cojonuda A mí me gusta mucho Es mi plataforma favorita Para hacer streaming Por eso estoy aquí Pero el sistema de baneos Es muy cuestionable Desde luego Muy, muy cuestionable Sobre todo los tiempos de baneo De muchas de las cosas Son realmente cuestionables Cualquiera que hayamos vivido un baneo Lo sabe... Lo sabemos Para Twitch es negocio Viewers y anuncios No, cuquiño No, eso es mentira Eso es mentira Eh, pregúntale a cuantos anunciantes Se quieren anunciar En un canal de soft porn Pregúntale Pregunta, pregunta 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 a cuantos anunciantes Si quieren Eh, salir No, 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 no No pongáis No deis visibilidad A ese contenido Eh, quítale Quítale el ban permanente No le quiero meter un perma Eh, pero no No deis visibilidad jamás A ese tipo de contenido Os lo pido por favor No deis visibilidad jamás A ese tipo de contenido Totalmente sexualizado No lo hagáis Por favor, eh No en mi chat Por lo menos Si lo queréis hacer en otro sitio Eh, hacedlo Pero aquí no lo hagáis No quiero que le deis visibilidad A ese tipo de contenido De mierda Eh, muchas gracias a Jeff A Jeff Beto Cuidado Eh, gracias por los 3 euros Mira tu correo En promociones de Twitch Envió algo ayer Y parece que están haciendo acciones Donde tu comportamiento Fuera de la plataforma Afectará a tu permanencia En la misma Eh, que han enviado Una circular A ver Yo no tengo ningún correo De Twitch A ver, voy a poner Twitch Vale, ahora si lo he visto Vale En enero empezamos Vamos a comer Vale Ah, pero bueno Esto es una implementación Esto es una implementación A lo que ya implementaron O sea, es lo mismo Que ya han implementado ¿No? O sea, es lo que implementaron En enero De hecho te lo ponen aquí Al principio Te dicen En enero empezamos a aplicar Nuestra política De incitación a los Eh, a incitación Al odio y al acoso Actualizada Eh, para poder proteger Mejor a todas las comunidades De Twitch Hoy centramos la atención En cómo vamos a gestionar Las conductas inapropiadas Que ocurren fuera De Twitch O sea Eh, la, la Van a implementar Van a implementar lo mismo Que hay dentro de Twitch Para fuera De Twitch Y me parece normal O sea, esto deberían haberlo hecho Hace mucho tiempo ya Porque hay muchísima peña Que debería tener Eh, estar permabaneada En Twitch Por cosas que hacen Fuera de Twitch Me parece completamente normal Esto debería haber existido Desde hace mucho tiempo Me parece de puta madre Que lo hagan Vamos Pero eso no afecta en nada A, a, a Al funcionamiento actual De Twitch O sea Eh, la implementación De los cambios que hicieron En cuanto al, al, al acoso Y a todo eso Ya lo han hecho Hace tiempo Que sigue siendo igual La normativa anterior Es la misma que la mía Yo sigo recibiendo acoso En Twitch Un montón de veces Lo que pasa es que Ni lo denuncio Porque Twitch no hace nada Pero a mí me han insultado Y me han llamado de todo En Twitch Un montón de veces Y me insultan aún a diario Y ninguna de esas cuentas Están permabaneadas Pero porque me suda la polla Yo ya ni lo reporto Porque sé que Twitch no hace nada O sea, a ti te Es que vamos a ver También hay que diferenciar Entre la gente que acosa Y la gente que Eh Y la gente que Eh Insulta Eh Cuando una persona Entra en un chat Y insulta Eso yo no lo llamo acoso Porque no es acoso Acoso te estoy hablando De gente Que se hace muchas cuentas Para insultarte Constantemente Que Eh Insulta a tus moderadores Que insulta a La gente que está en tu stream Eso es acoso Eso es acoso ¿Vale? Y eso hay muchas cuentas Como esas En mi canal Y en muchos canales Y ninguna de ellas Está en permabanez Y yo en su día Reporté muchas cuentas De ese estilo Y no Nunca han permabaneado nada O sea La normativa de Twitch Sigue siendo la misma Básicamente Que puedes hacer Lo que te salga de la polla Excepto Ser racista Ser homófobo Ser machista Eh Y ser Y amenazar de muerte Eso es lo que no puedes hacer Todo lo demás Lo puedes hacer Eso es un resumen rápido De lo que De cómo funciona Todo lo demás Lo puedes hacer Es así Incitación al terrorismo Tampoco Claro ¿Te han ofrecido alguna vez Irte a otra plataforma? Eh Sí Todas las plataformas Me han ofrecido algo Yo creo que Las importantes Me lo han ofrecido Las importantes Me lo han ofrecido Pero ninguna paga lo suficiente O sea Tú imagínate ¿Cuánto me tendría que pagar A mí una plataforma Para que me fuese de Twitch? ¿Cuánto? Ya en el Ya el año pasado ¿Cuánto me tendría que pagar? Imagínate este ¿Cuánto me tendría que pagar A mí Facebook? Para que yo me vaya A Facebook Gaming ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Un millón y medio de euros Al año? ¿Dos millones de euros Al año? ¿O qué creéis? ¿Que me voy a ir Por 300 mil euros? ¿O por medio millón de euros? Claro Vosotros pensad ¿Cuánto me tiene que pagar A mí al año Una empresa como ellos? Pues me tienen que pagar Dos millones de euros ¿Hasta qué punto le interesa? ¿Sabes? Dos millones de dólares Bueno Que serán pues sí Un millón y medio de euros Un millón ochocientos mil euros Porque si no ¿Por cuánto me voy a ir? ¿Sabes? O sea Me tendrán que pagar El doble de lo que gano O más del doble de lo que gano No me voy a ir Por el mismo precio ¿No? O sea Un tío que tenga Yo que sé Que tenga El número de subs Que tengo yo O que preveo Que voy a tener yo Que es una media De 10 mil 11 mil 12 mil O 8 mil Más o menos ¿No? ¿Cuánto tienen que Cuánto tienen que superar Al año Para que yo me vaya? Porque a eso le tienes que sumar Las donaciones Le tienes que sumar Los bits Le tienes que sumar Todo Es que sería una barbaridad Tendrían que pagarme Una puta barbaridad Tendrían que Tendrían que pagarme El doble De lo que gano O sea Que tendrían que pagarme A partir de un millón de euros Brutos ¿Sabes? Porque es que si no O sea Si no es implanteable Si no es completamente Implanteable Que alguien como yo Se vaya A Facebook ¿Qué me voy a ir Por 100 mil euros? Es que estoy loco Estoy borracho O sea Soy el cuarto streamer O el quinto streamer Con más suscriptores de España ¿Te crees que me voy a ir A Facebook Por 100 mil euros Más de lo que gano? No tendría ningún sentido ¿Sabes? O sea Tendrían que pagarme Una aberración Que pues Que no me voy a ir Simplemente O sea Si yo me voy Es porque yo tengo Un problema con Twitch Entonces sí que me iría Entonces sí que me iría Si Twitch a mí me da problemas O tal Me piro O dejo de hacer contenido O me dedico a YouTube O me dedico a otra cosa Pero me dedico a otro tema Pero Claro El rollo es que Por dinero Es que yo por dinero No me iría Porque el dinero No es una motivación Tendría que darme Algo más de dinero Tendrían que darme Algo más Tendrían que también Darme un proyecto Un proyecto que me guste Si me saben vender Un buen proyecto Y además me pagan Una puta barbaridad Me lo puedo pensar Pero si no Solamente por dinero No No me voy Solamente por dinero ¿Qué es lo que hay? ¿Cuánto crees que le pagaron A Lolito o a Ninja? Es que no sé Cuántos suscriptores Tenía Lolito Cuando se fue No lo sé No sé cuánto Cuánto tal Pero a Ninja Muchos millones De euros Al año Muchos millones Si a mí me tendrían Que pagar uno ¿Cuánto a Ninja? Diez Diez veces más Más o menos Pues por ahí ¿No? Diez millones Quince millones Veinte millones Una barbaridad Así Tened en cuenta Que él era el top uno Del mundo Y llegó a 300.000 Suscriptores 300.000 Suscriptores Ese mes Cobró un millón De euros Bruto Más de un millón De euros Bruto Ese mes Bueno no llegó A 300.000 Creo que llegó A 200 y pico Pero bueno Si que es un millón De euros Bruto ¿Cuánto le tienes Que pagar Si ese tío Ganó un millón De euros En un mes? Aunque el resto De los meses Haya ganado Medio millón Pues ese tío Le tienes que pagar 20 millones Para que se vaya O más O 30 millones Si no No se va O sea Pensadlo Es que Ganas lo que generas Ese tío ha generado Ese año Diez millones de euros O ocho millones de euros Y además Es el top uno Del mundo ¿Cuánto le tienes Que pagar Para que se vaya? Pues el doble O más Del doble Pues 25 millones Ya está ¿O qué te crees? Que se va a ir por 5 millones Estás de puta broma Por 5 millones al mes Se va Por eso sí Pero por 5 millones al año Vamos Ni de coña Vamos Fueron 30 niña No se sabe cuánto fue Pero sí Por ahí serían Por lógica Por lógica Tuvo que ser por ahí Claro Por lógica Tuvo que ser por ahí Más o menos 269k Fue su máximo Bueno pues esos son Un millón de euros Bruto Sumándole Las donaciones Los bits y tal Un millón de euros Bruto Un poco menos A lo mejor 950.000 Pues No no Ni siquiera Un millón Un millón prácticamente Sí Pierdes espectadores Claro que los pierdes Y la comunidad más grande De Twitch Pierdes un montón Tío Pierdes un montón De hecho no se ha recuperado Ninja Ninja ahora mismo Es un streamer Bastante menos fuerte Que yo Bastante menos fuerte Ahora mismo Ninja Pero obviamente Es una leyenda Pero ahora mismo Como streamer Genera menos ingresos Que yo De Twitch O sea Ninja no tiene Ni 10.000 subs Yo creo ¿No? Creo que Ninja Debe tener 7.000 subs O así O No lo sé O 8.000 Pero tiene bastantes menos subs Que yo O sea Aquí imagínate O sea Le ha costado mucho Ha tenido que pagar muchísimo Para irse Hostia Le ha costado todo Pero bueno Ha ganado para toda su vida O sea Que ya le da igual Él ya streamea por placer O sea Ya no creo que haya ambición Por su parte No hay ambición Él ya es rico Tiene mucho más dinero Que el que puede gastar Él, su hijo Y el hijo de su hijo O sea Que a él ya le da igual ¿Sabes? A él ya le da igual Pero Pero bueno Oye Le costó todo Yo no lo hubiese cambiado Yo ahora mismo Me da una plataforma En Una barbaridad Eso 10 millones de euros O 15 millones de euros Y me lo pensaría realmente Porque Es la polla Vale Es muchísimo dinero Pero Joder Tiraría mi proyecto En Twitch Tan a la ligera A ver No es a la ligera Pero Tiraría mi proyecto En Twitch Con todo lo que me ha costado Tres años de trabajo Tan duros Tres años y medio Casi De trabajo Tan duro Y haber conseguido ser Uno de los más fuertes Lo tiraría todo Por muchísimo dinero Mucho más del que pueda gastar Realmente me hace falta El dinero Necesito tener tanto dinero Es que no lo necesito Tío No lo necesito Tío De verdad No cambiaría Mi ambición Por dinero No la cambio Vale mucho más Mi ambición Y mi estima Que el dinero Tío Vale mucho más Joder O sea No De verdad No lo quiero Tío No lo quiero O sea Si algún día me veis Irme de plataforma Será por algo más Que el dinero Os lo aseguro Me van a tener que pagar Una barbaridad Por supuesto Pero será por algo más Que el dinero Será por un muy buen proyecto Será por un problema grave Con Twitch Será por algo así No va a ser por dinero El dinero obviamente Será un factor Pero no va a ser El más determinante Tiene que haber algo gordo detrás Si no Yo no me voy a ir Tiene que haber algo gordo detrás Yo en Twitch De momento estoy contento Aunque no tenga ninguna relación Con nadie de Twitch Estoy contento en Twitch ¿Por qué? Porque me va muy bien Y porque soy uno de los mejores Simplemente Pero Realmente no es por la plataforma En sí Ni por su trato conmigo Porque la plataforma Realmente no tiene trato conmigo Yo no hablo con Twitch Nunca Nunca Literal Pero Bueno Yo trabajo mucho Y me va bien Entonces pues estoy contento En Twitch Y porque sé que es la plataforma Donde están los mejores Por eso estoy aquí Pero Yo sí Soy más puta que una rata Por 25 millones Hasta me unto el culo en vaselina El 90% de lo dicen Y no lo harían Y mienten Obviamente Generalizo No digo que sea tu caso Eh Me parece Me parece bien Chicho Yo Pero no No es malo eso No es malo eso Si a mí me parece bien De hecho yo creo que es una mala decisión No hacerlo Es una mala decisión No No coger el dinero Creo que es una mala decisión Yo ahora mismo No lo haría Pero porque no lo necesito Pero si lo necesitase Lo haría Pero no lo necesito Tío No lo necesito ¿Quién sabe que dentro de un año A lo mejor estoy un poco más cansado de Twitch? Tengo algún problema con Twitch Facebook me ofrece 5 millones de euros Y digo Venga Me voy un año A Facebook O dos Y me puedo comprar una casa En Beverly Hills Y vivir allí ¿Por qué no tío? ¿Por qué no? O sea No es una mala jugada Está de puta madre Está mal Lo que hizo Lolito Moverse por dinero No No está mal Está de puta madre Es una buena decisión Él habrá ganado mucha pasta Y oye Él prefería tener estabilidad económica Estaba en Andorra Quería generar mucha pasta Está bien tío Es una buena decisión Al fin y al cabo Si estás en Andorra Es porque Quieres ganar mucha pasta Por lo tanto Entiendo que cojas Facebook O sea Me parece bien No es una mala decisión De hecho yo creo que es la más inteligente Porque no se sabe Cuánto va a durar esto No se sabe Yo creo que es lo más inteligente Lo más sensato O sea No hay que ni sentir los colores Ni pollas Que a Twitch le importamos una mierda Te lo digo ya Yo a Twitch le importo una mierda De verdad Os lo digo claro Twitch no habla conmigo nunca A mí Twitch no me ha dado el agradecimiento Por todo lo que hago nunca Nunca De verdad Yo a Twitch Si mañana me muero Le importo una mierda A Twitch Porque Twitch tiene a Auronplay Tiene a Ibai Los demás le importamos una mierda Juanillo le importo una mierda A Twitch Necro le importo una mierda A Twitch Revenant le importo una mierda A Twitch Nadie Le importa nada A Twitch Algunos de ellos tendrán buena relación Con el staff de Twitch Y entonces le llegue algún mensaje De vez en cuando Pero los que no tenemos mucha relación Olvídate Te lo digo así de claro Somos puro número A Twitch le valemos verga Te lo digo ya Te lo digo ya Te lo digo ya A mí no me sigue nadie Del staff de Twitch Nadie No me sigue ni la cuenta de Twitch Es Para que os hagáis una idea Yo el último correo Que le mandé Al directivo de Partnerships De uno Opa No me lo contestó Una felicitación de Navidad Que le mandé Por cortesía Y por caballerosidad Y ni me la contestó O sea que imaginaos O sea yo De verdad Twitch y yo No tenemos ninguna relación O sea De verdad Es lo que hay Twitch está de puta madre Si le caes bien A la gente de Twitch Si no le caes bien A la gente de Twitch No y lo digo abiertamente Es lo que hay Es la realidad O sea Twitch realmente El trato con el consumidor Es bastante El trato con el creador De contenido Es pobre Es bastante pobre O sea entiendo Que sea pobre Si eres un streamer pequeño Porque obviamente Twitch no se puede Preocupar de todo el mundo Pero los streamers top Tampoco O sea entonces Nadie Solamente Ibai Rubius Y Auronplay Son los que Y tal Los demás nada O Ygref supongo Pero los demás Como Rubius En un directo Se hace lo que nos hacemos Juan, yo, Necro Y todo el mundo En un directo Se hace lo que nos hacemos Nosotros en una semana Pues somos irrelevantes Y es lo que hay Es nuestro papel Nosotros no podemos competir Y a mi me parece Mal Pero bueno Es lo que hay Ellos son los grandes Y nosotros somos los pequeños Ok No tienes contrato con Twitch Tengo contrato con Twitch Si Yo tengo un contrato Exclusivo con Twitch Y yo estoy contento En Twitch Estoy contento Pero porque no tengo Ninguna relación con ellos Y porque me va muy bien A mi solo Por eso estoy muy contento En Twitch Yo no estoy muy contento En Twitch porque me traten Muy bien Porque no tengo Trato con ellos ¿Entendéis? El matiz Que os estoy dando Yo estoy contento Porque me va muy bien Y porque trabajo mucho Para que me vaya muy bien No porque ellos Me traten muy bien Ni porque ellos Me den muchas oportunidades Ni porque ellos Me ayuden mucho Ellos no me ayudan En nada Ellos me dan La plataforma Que por cierto Últimamente se cae Cada día Nada más No, no os equivoquéis Y ni siquiera Es una crítica Esto O sea Lo digo porque Es la verdad O sea Simplemente pues No Es lo que hay O sea Es lo que hay Es lo que hay Le tienes que caer bien A cierta gente Es como funciona este mundo Es como funciona este mundo Le tienes que caer bien A cierta gente Si no le caes bien A cierta gente Pues no es suficiente Es lo que hay Es lo que hay Ojalá algún día cambie Pero Es lo que hay Entonces estás contento Con Twitch No de Twitch A ver No puedes estar contento De Twitch O sea Estoy contento Con la plataforma No estoy contento Con el management De la propia Esa sería la corrección Estoy contento Con la plataforma En sí Porque me encanta Twitch Pero no estoy contento Con el management De la propia Con eso no estoy contento Pero llevo sin estarlo Un montón de tiempo Vamos Y no es nada Contra nadie concreto Simplemente creo Que las cosas Se podrían hacer Mucho mejor Aún sigo esperando Que la cuenta de Twitter Empiece a seguir A más creadores De contenido Y empiece a dar difusión A un montón más De gente que se lo merece Aún estoy esperando No a mí A todos Aún estoy esperando Y yo lo critico Porque alguien Lo tiene que hacer De los grandes Algunos lo tendremos Que decir No Claro es que Si no Mal vamos Sigo esperando eso Una enhorabuena Por haber llegado Al podio español Pues yo la última vez Que hablé con Twitch Me dijeron Que va No es para tanto Lo que has conseguido Literal La única reunión Que tuve con Twitch Fue hace unos meses Y me dijeron Que literalmente No era para tanto Lo que había conseguido Que no era hacer Historia de Twitch España Lo que yo había conseguido Que no era hacer historia Que haber llegado A ser el tercer streamer De 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 Hispanohablante O sea De toda Sudamérica Y de España Haber llegado a ser el tercero Y haber superado La barrera de los 16.000 suscriptores Algo que solo han superado Cuatro personas En la historia de España No es hacer historia En Twitch España No, no, no No es No es Tal Eso no es tanto Esa fue la respuesta De verdad Os lo prometo Tal cual Y yo me quedé en plan Ah, vale, vale, vale Ok, ok Vale, vale, vale Porque yo les dije Oye, tal Coder, me sorprendió Que un tío como yo Que es tan fuerte No tenga trato con Twitch Que no me mandéis ningún correo Para darme las felicitaciones O un tweet O algo O sea, es como si no hubiese pasado nada Para Twitch Y, hombre Ya que no me dais nada A cambio del trabajo que hago Y la remuneración que genero Pues, hombre Volaría que Por lo menos un Oye Un tweet De la cuenta de Twitch De Twitch Oye, tal Enhorabuena Xocas He superado los 15.000 Los 16.000 suscriptores Es algo histórico Enhorabuena, tío Pues, hombre Me hubiese hecho ilusión Joder Me hubiese sentido conectado Con la plataforma O que Ni siquiera lo hiciese en público Que por privado Me manden un correo Y me dicen Oye, tal Eh He visto que has tenido He visto que has hecho Un logro Increíble, la verdad Enhorabuena Te has colocado Entre los más grandes Ahora Intentar mantenerse Enhorabuena Ya está Por privado Se lo hubiese agradecido Y le hubiese mandado Aquí un mensaje Oye Gracias Gracias por el mensaje Me ha hecho ilusión Pero no, no Yo no existo No existo Literal La única vez que hablé Con ellos en el último año Fue hace tres meses Porque se lo pedí yo Para preguntarles Oye Existo para Twitch o algo Lo digo porque no No me habéis dicho nada No ha pasado nada aquí O Ah, bueno, no Supongo que solo Solo para Twitch Solo existe que Gref Haya tenido A dos millones de personas En la skin de Fortnite Eso es lo único Que le importa a Twitch Supongo Vale, pues que se queden Con Gref Que se queden con Gref Que se queden con Gref Esto me recuerda A Las Grandes plataformas Contra las pymes Las pymes Conforman la red Y el tejido del estado Si no cuidan las pymes Nos vamos a tomar por el culo Yo es que no soy Ni una pyme Soy algo más grande Que una pyme Bastante más grande Que una pyme Pero me voy a considerar pyme Si rompes las pymes Te cargas el tejido Te cargas el tejido laboral España Ni España Ni ningún país Vive solamente De las grandes empresas Se vive de todo De los pequeños comercios También son muy importantes Y los comercios medianos Y los comercios grandes De donde creen Que salen las grandes empresas De empresas que primero Fueron comercios pequeños Como yo Que ya soy una gran empresa Pero no hay que olvidarse De las restos de pymes Porque alguna de ellas Se puede convertir en alguien Como yo O en alguien Como alguien más grande Que yo Yo me da la impresión De que Twitch Se ha olvidado de eso Simplemente Y lo digo como una crítica Totalmente Educada Y cortés Y agradable Que no pasa nada O sea Que lo gestionen Como ellos quieran Pero deberían darse cuenta De ese tipo de cosas Porque está feo Joder Porque está feo Porque yo no necesito No es que necesite La gratitud de Twitch No la necesito Pero Es agradable Ver que te respalda La empresa Para la que trabajas Es agradable La verdad O sea Me respetan Todos los creadores De contenido más grandes De España Y muchos de los creadores De contenido más grandes Del mundo De habla inglesa Pero mi propia plataforma Que es a la que yo Le genero Decenas de miles de euros Al mes Y que me los genera Ella también a mí Que hacemos un trabajo Excepcional No existo para ellos Y es algo que Si que es cierto Que me molesta Si que es cierto Que me molesta Y creo que no debería Funcionar así Pero con gente Mucho más pequeña Que yo Tampoco debería Funcionar así Es mi opinión Ellos que lo gestionen Como quieran No creo que un tío Que haya llegado A 5.000 suscriptores No se merezca Una cartita No se merezca Un regalito No se merezca Un algo Es que hay que cuidar A la gente Que está en tu plataforma Porque la plataforma No es Gref Y Rubius Y AuronPlay Son muchas más personas Los que la conforman Ellos son unos cracks Y veo su contenido Un montón Y me caen súper bien Pero Hay que cuidar también A los demás Porque los demás Son muy importantes También Muy muy importantes Esta No tiene más Tío Te van a banear Por criticar No creo No creo hombre No pasa nada Creo que Creo que Creo que Twitch Con lo Con lo gran plataforma Que es Y con lo muy bien Que hace muchas cosas Porque la mayor parte De ellas Las hace muy bien Y yo estoy muy orgulloso De estar en esta plataforma Creo que hay muchas También que las tiene que cambiar Y hay que decirlo Y no pasa nada Porque no estamos criticando A una persona Estamos criticando A una entidad Y las entidades Obviamente Tienen mucho que mejorar En cuanto a las A las tías en bolas En piscinas En cuanto a En cuanto a la gratitud Con los creadores De contenido más relevantes Históricos De nuestro país En cuanto al trato A los mismos Creo que hay muchas cosas Que se deben de mejorar Así que Pues que lo hagan Y ya está No tiene más No es cuestión De que lo tengan que mejorar Mañana Sino que se den cuenta De que hay que Intentar ir un poquito más Por el buen camino Porque se están empezando A desviar Y no deben No deben No deben Hacen muchas cosas bien Hacen pocas mal Las pocas que hacen mal Las tienen que mejorar también Porque ellos son la plataforma Son la empresa Ellos son Centenares de cabezas pensantes Ellos no pueden cometer errores Yo sí Ellos no Porque ellos tienen Un montón de gente Para Para que les guiemos Que somos los creadores Que somos los que vivimos En su plataforma Y los que mejor Le podemos ayudar Para que las cosas Funcionen bien De hecho La mayor parte De las cosas Que han implementado En Twitch Son ideas De creadores de contenido Y del público De vosotros Son ideas vuestras Y nuestras Todas las cosas De los moderadores Todos los temas De los De muchas De las campañas Que han llegado a Twitch Son ideas vuestras O nuestras Tiene que seguir Habiendo ese feedback Si dejamos de tener Ese feedback Nos vamos al garete Y de verdad Una plataforma No se mantiene Solamente con los tres Más grandes Se mantiene con los Miles y miles Y miles de creadores De contenido Que se conectan Cada día Eso Es Twitch Y como no lo cuides Se acaba Ahora mismo Twitch está muy tranquila Porque lidera El tema De los directos Lo lidera Bueno Youtube está muy fuerte Lo que pasa es que es un gigante Dormido Pero Pero ahora mismo Está cómoda Y tal Con el COVID Y tal Va todo muy bien Pero en un momento Puede pasar algo Y que sale la competencia Y que sale tal Y Como nos planteen un proyecto A muchos Nos vamos Porque Estamos muy contentos en Twitch Y yo soy Aférrimo defensor de Twitch Pero me siento muy ninguneado Por la plataforma Y me siento muy menospreciado Por la plataforma A pesar de yo siempre Llevar un montón de tiempo Apoyando Twitch Y siendo fiel a Twitch Y sin irme a ninguna plataforma Que me pagaba mucho más dinero De lo que yo ganaba en Twitch Y me he quedado A pesar de dos baneos Uno de ellos muy injusto El otro te lo puedo comprar Pero Uno de ellos fue súper injusto A pesar de haber tenido momentos Muy malos en Twitch A pesar de que Twitch Ha tenido muchos problemas En general Me he quedado igualmente Y la he defendido aférrimamente Y he sido fiel A esta plataforma Y bueno pues En cierto modo Creo que estaría bien Un poco de reconocimiento Por parte de la propia plataforma Sin más No me refiero solamente Ahora que Que por pena Pongo un tweet El CM O la CM De tal No Me refiero a que Empiecen a tomar cartas En el asunto Con las peticiones Que yo he pedido Y que hemos pedido muchos En el tema de Twitter En el tema de los agradecimientos En el tema de la repercusión En el tema de En el tema de trato Que yo he hecho muchas peticiones Por privado En la última reunión Que repito Pedí yo Porque Twitch no se llevaba Llevaba sin Reunirse conmigo Desde abril Desde abril del año pasado Y me reuní con ellos Hace un mes y medio Así ¿Sabes? Que es una barbaridad Un tío de De 12.000 suscriptores Que debía tener Y de 10.000 o 15.000 Vivos de media Que tenía en ese momento ¿Sabes? Y que ya llevaba teniendo 4.000 vivos de media Y más de 5.000 suscriptores Meses Que yo ya era fuertísimo Ya era uno de los más fuertes Antes de ser viral Y No, no había tenido Ni un correo Ni un tal Nada O sea Sin más Como ¿Quién oye llover? Creo que esas cosas Deberían cambiar Vamos a continuar con el Far Cry Sí, vamos a continuar con el Far Cry Porque tenemos muchísimo que avanzar ¿Vale, chicos? Eh, sin más Tío, eso ya ha sido Eh, no tenía planeado Hacer ninguna crítica a Twitch Porque ya sabéis que a mí La plataforma me encanta Joder, yo no Yo estoy muy contento en ella Os lo he dicho muchas veces Y creo que Twitch Hace muchas cosas bien también Creo que la plataforma Se está Está innovando mucho Está mejorando mucho Eh, funciona Cada vez Tiene más utilidades Cada vez tiene más herramientas Cada vez es más friendly Con nuevos streamers Etcétera Creo que mejora mucho Twitch está en constante aumento En constante avance Pero tiene que mejorar otras cosas Y yo lo voy a decir siempre Lo bueno y lo malo Porque es mi empresa Y quiero que sea la mejor Porque yo solo trabajo con los mejores Así que Para ser la mejor Tiene que Seguir mejorando las cosas Que hacen mal Sin más Tíos No Sin absolutamente Ninguna acritud Sin absolutamente Ninguna acritud Eh Bien Hoy Vamos a continuar Con nuestra aventura En el Far Cry Tengo que poner aquí Que estoy en el Far Cry Porque si no Estoy fumando melocotonazos Far Cry 5 Eh Bien Vamos con el Far Cry Lo habíamos dejado ayer Para los que no lo sepáis Lo habíamos dejado En una misión Que no habíamos terminado Estuve a punto De romper la pantalla Del ordenador Estuve a punto De pegarle una patada Al Al Eh Estuve a punto De pegarle una patada Al puto Al puto PC Y Me toca los cojones La verdad A ver un momentito Chicos Un momento Vale Vale Un momento Vale Ya está Perdonad Vale Muevo esto para aquí Muevo esto para aquí Games Fumar moroco Entramos Entramos Cerramos Vamos allá chicos Ayer lo habíamos dejado En un sitio muy complicado Que es el siguiente Lo habíamos dejado En una base militar En la que nos habíamos estampado Porque había dos lobos No me lo di Me lo iba a pasar En directo La cosa Es que Se cayó el OBS Cinco veces seguidas O sea Y no pude Continuar Con el puto stream Se cayó Cinco veces seguidas El puto El puto OBS Y tuve que chapar El stream No pude Seguir Lo he desinstalado Ayer por la noche Lo he vuelto a instalar Eh Y bueno A ver si No se raya ahora Pero no lo sé Que no sé que deciros chicos El caso es que Se fumó un porrazo Y Se fue todo a tomar por el culo He hecho todo lo posible Para intentar solucionar Y creo que lo he solucionado Pero no lo sé No lo sé No lo tengo ni idea Eh Muchas gracias a Chuklon A Rothkot A Cristiano Rubio A Xito A Esteban A Pakitroski A Devia A Shlobe A Iván Feral A Dracan A Alberto A Caínz A Oveja A Caínz 36 meses Eh Perdón por estar ausente estos días Pero he estado algo liado con el curro Mucho ánimo Caínz Espero que todo muy bien Gracias por los 3 años de fidelidad Llevas aquí desde que empecé Grande Muchas gracias Caínz Espero que todo muy bien De corazón Espero que todo bien en el curro Y a nivel personal Grande Muchas gracias Muchas gracias a Oveja A Lighting Wolf Ahí está Iniciando sesión como es Muchas gracias a Dante A Señor Baneo A Oscar Bus Muchas gracias a Blackjack A Tanaka A Roscos A Tachini A Lierbas A Polbot A Gizne A Tesirius A Killer Ahí está Muchas gracias a Duals Muchas gracias a Marcos Por la donación de 4 pavos Yo soy un profe Un profe Ponferradino Que te sigo desde Liverpool Aunque sé que me dirás que no Eres el mejor streamer de España De largo Un saludo y a seguir currando duro Eh no No te digo que no Te digo que sí Soy el mejor streamer de España De puta calle Lo que pasa es que no lo puedo decir mucho Porque Si no se van a molestar Muchos streamers Que son amigos míos Que creen que son mejores que yo Como el puto Cuencro Como Que son las que se van a molestar Que son enzymes Que son Y gracias a Haldir de nuevo Por los 10.000 vitardos que se calentó Antes el cacho de perro Y gracias a Adrián Zaytor Aquí no te has tenido que poner una barra baja Porque aquí no te han baneado aún, ¿verdad Adrián Zaytor? No sé si sigues por aquí, pero fumas porros Hijo de la gran perra Te amo chocas, a mí no me lo agradezcas Ya se lo agradeces a mi vieja esta noche también Soy capaz de todo, ¿vale? Venga, muchas gracias a Adrián Zaytor Espero que estén bien, tío Muchas gracias a Tikobu, a Zoulibe, a Gronos, a SPK A Iker, a Gallas Y a Soy Lahari Y a Pablo Palenzuela Grandes chicos, muchas gracias, espero que lo sigáis pasando bien por aquí Bienvenidos de nuevo, grandes, muchas gracias Eh, mierda No estoy en la base de fumar, moro